¿Estamos? Bueno, lo primero que habíamos dicho de tratar era cómo surge la idea, ¿no? De dónde viene esto, digamos, ¿no? La idea del seminario ya la saben, miles de veces se las he dicho, igual, por si hay alguno nuevo que se incorpora, es, digamos, interpelar los proyectos que se están por estrenar en la tanda de estrenos DOCA, que ya a esta altura va para marzo, en el marco una pelea que estamos teniendo por las salas y todo eso, que por ahora no está muy clara, pero estamos dándole para adelante, salió el CECIN, el PETITOR, todas esas cosas de las que le han hablado, y de eso depende más o menos poder tener algo parecido a un estreno comercial de estas producciones. Estreno comercial, en el buen sentido de la palabra, o sea, que esté como oferta a la película un tiempo determinado, un lapso determinado, por pedidos lógicos, además, de compañeros que hacen sus películas, después quieren quedar y terminan ahí agarrándose la espina a ver quién queda, quién no. Entonces queremos un cine donde haya una regla del juego, con tanta gente metida, la película sigue, en dos horarios, en tres, en cuatro, en cinco, depende, mezclar, o sea, poder tener, digamos, una media de continuidad que nos permita, digamos, confrontar esto y, bueno, duplicar este fenómeno que se da en el GoMond, del cual nosotros somos partícipes, muchas de las películas, las cinco muestras de Donka que hubo se hicieron ahí, y, bueno, fuimos de los primeros que empezamos a llenar ese cine. Así que, bueno, multiplicar y replicar esto, que es una manera de tocarle el culo a las multinacionales del cine, que no nos inundan con mercadería bastante pedorra en general. Bueno, esa es un poco la idea del seminario, y hoy íbamos a tratar, habíamos puesto en la clase que íbamos a dar, entre cine y su gente y más caro, las experiencias del Camino de Santiago, de la Remera, de Cuba Santa y algunas otras cosas, y al final decidimos, porque un poco representaba el trabajo en común de todos nosotros, y es como un trabajo que ya está un poco, con algunos detalles nomás para ir a su estreno, se entraron en ser de millones, porque además la carpeta era bastante redonda, y nos dimos cuenta que entre lo que se planificó y lo que quedó, hubo, digamos, bastantes coincidencias, que esto también es bastante azaroso en el documental, porque muchas veces uno espera una cosa y sale otra, porque tal vez la primera definición de documental es una película, porque la mayoría de los materiales que tiene suceden más allá de la voluntad, o sucedieron, más allá de la voluntad del realizador, y tiene una búsqueda de realidad o realismo, todas palabras que las pongo entre comillas, porque qué mierda es la realidad, bueno, es una construcción subjetiva, todos los medismos desde el ser humano, pero también, digamos, tiene un devenir, entre comillas, objetivo, que es muy difícil de aprender. Entonces, esta búsqueda documental tiene que ver con intervención de un dispositivo científico, entre comillas, que podría ser el cine, el video, cualquier dispositivo de captura sobre la realidad, y a partir de eso un recorte desde una mirada, desde una subjetividad. Por eso decimos, en general, el guión en el documental es un punto de llegada, nunca un punto de partida. Ahora, la forma de valorar un proyecto ha llevado, digamos, a que, de alguna manera, en la lucha esta por lograr el financiamiento de la quinta vía, bueno, tuvimos que plantear, o que estén planteadas, digamos, algunas cuestiones para presentar un proyecto por escrito, porque si no es imposible evaluar, por más que tengamos un jurado relativamente democrático, donde estamos nosotros, y otras cinco asociaciones, alguna más representativa, otra menos, a la menor proporción no es tanta, pero por lo menos hay un ámbito intelectual donde discutir la validez o no de un proyecto para que lo banque el Estado, y donde hay una relativa transparencia, para nosotros siempre bastante garantizada por DOCA, y también por las otras asociaciones, que supongo que dan cuenta de los debates y las discusiones a sus asociados, aunque hoy hay un reglamento que lo impide, como ya les explicó Ale Cohen, que en su momento era una gran traba, y bueno, peleamos para poner el dictamen de minoría, pero ahora ya hay una cordialidad que en general no se necesita, no hay impugnaciones por cuestiones ideológicas, no hay que disfrazarlos de kirchneristas, a los proyectos, hay que tratar de ser lo más honesto que uno pueda, porque obviamente al estar en los jurados de DOCA no permitimos que se impugne algo por su ideología, por el punto de vista, que al contrario, hay una de fama y ya, no sé, ¿está el muchacho? Bueno, fue valorada, porque bueno, estaban justamente todos los puntos de vista, incluidos los de los militantes del PRT, de la zona, sobre el tema de la escuelita, sobre el tema de la táctica de la represión, toda una serie de cuestiones, que a simple vista, en un jurado estatal, tal vez eso podría tener algún problema, sin embargo, y fundamentalmente no tanto por cómo estaba hecho, sino por desde dónde estaba hecha la mirada, y prosperó, o sea digo, cosas hasta que tienen que ver con experiencias guerrilleras, bastante controvertidas, y que todo el mundo se quiere olvidar, pueden llegar a funcionar, y en general, los proyectos más chupamedias, y que se nota que claramente vienen del gobierno, generalmente eso mismo causa cierto rechazo, por eso digo, las motivaciones no quieran parecer oficialistas, ni nada, traten de poner su propia mirada, nosotros por nuestra militancia pública, que todo era evidente, que nada de eso podíamos hacer, así que no teníamos opción, pero ustedes, que tal vez algunos sean menos conocidos, también hagan lo mismo, no se preocupen, por ahora está todo bien, no hay que disfrazarlos, ni camuflarlos de ideología oficial, ni nada de eso, por lo menos en mi comité, y por lo que cuenta, hay que ver ahora que, que no está, bueno, murió Sergio Velotti, pobre, que era, creo que una ayuda bastante importante para Fabián, porque era un tipo que por lo menos venía de, de una experiencia artística, y era el tropismo, y era un tipo muy amplio, pero no sé cómo estará en ese comité, pero en el mío no hay ese tipo de problemas, que es el desarrollo del proyecto, así que, bueno, en ese sentido, bueno, lo primero que íbamos a decir, de dónde viene esto, ustedes más o menos leyeron, pudieron leer el proyecto, me habían dicho, ahí está circulando igual la carpeta, está circulando la carpeta, para que la vean, tiene cierta producción la carpeta, pero tampoco nos matamos, a veces presenta cosas más lindas, no es indiferente eso, o sea, a veces pueden ganar, cosas muy feas, desde el ángulo de la gráfica, pero, cuando hay algo que más o menos tiene un diseño, una etapa, dos, tres fotos, uno puede de alguna manera deducir, que este tipo tiene algo que ver con lo audiovisual, por lo menos tiene cierta prolijidad, para llevar adelante un proyecto, insisto, no es ninguna maravilla, pero más o menos uno lo lee, y bueno, tiene una foto, tiene alguna, digamos, algún pequeñito diseño, medio pedo, algunos mucho mejores, no dejen de tener en cuenta, cuando van a un proyecto, bueno, pero vamos menos a lo formal, de dónde surge, lo primero que, y cómo se nos ocurre, esto surge fundamentalmente, de una película de Mascaró, y el conocimiento de un personaje, y el conocimiento de un archivo, y un hecho en particular, que tal vez como hecho en sí mismo, era muy interesante, pero tal vez desarrollarlo mucho, en Gaviotas Blindadas, que era una historia del PRT, dividida en tres partes, con, digamos, periodos históricos muy concretos, y que cada una terminaba narrativamente en una cosa, la última, por ejemplo, y era una decisión política, termina, no por ejemplo, con el desastre de Tablada, o con cuestiones de derrota, sino termina con los compañeros del PRT, que fueron a, a pelear a Nicaragua, y que triunfaron allí en Nicaragua, un poco lo que, lo que habían visto la clase pasada, pero integrado, digamos, a la historia de Gaviotas Blindadas, y había algunas historias, pero tal vez esta historia, era, digamos, demasiado grande en sí misma, por una serie de coincidencias, que había, digamos, que tal vez, no eran, digamos, de las que, en general, se daban en el PRT, en el PRT había muchas acciones, que habían terminado bien, pero tal vez esta era la más limpia, y encima estaba registrada, y este no es un tema menor, digamos, porque te permite trabajar mejor con el humor, con la ironía, no hay, digamos, muertos, de lo que se está hablando de plata, digamos, y de ingenio popular para hacerse esa plata, entonces, bueno, como hay una serie, digamos, de cuestiones, que quedan al margen, aunque en la película queda claro, que estaba manteniendo la dictadura genocida, que fue la que hizo Trelew, la que hizo un montón de represiones, más allá que la de después fue mucho peor, ¿no? Pero esa también era una dictadura que impedía el voto popular, que restringía las libertades democráticas, que atacaba a los sindicatos, que hacía mierda gente, bueno, así que, en ese sentido había una justificación a la violencia, pero la idea era un hecho que no estuviera centrado en los ribetes violentos, o qué sé yo, bueno, era este tema, que además tenía otra cosa, que sobre la cual, tanto Cine Insurgente, y después Mascaró, y muchos otros de los que estamos en DOCA, siempre reflexionamos, que es el tema, de los grupos de cine militantes, de los cuales surgimos, tanto Cine Insurgente, Mascaró, Obrero, Boedo, casi todos los que le van a dar la clase de acá, y muchos de los que están en DOCA, o participamos, o hemos intentado, o tenemos, digamos, algún tipo de identificación, con los grupos militantes de los 70, y justamente, este hecho estaba registrado, en el segundo informe del PRTR, por lo que después fue Cine de la Base, o sea, por Raimundo Gleiser, que tal vez el emblema, de aquellos creadores de grupos de cine militantes, entonces estaba eso que era el archivo, estaban los personajes que estaban vivos, que aparecían en ese archivo, uno de los cuales aparece aquí, y había otra cosa que tal vez nos interesaba, y que yo creo que fue lo que se unió, a esos dos elementos, que ya estaban planteados en la película de Mascaró, y con cierta presencia, después vamos a ver el pedacito, donde ya estaban estos personajes dentro de la Vieta Blinda, que es la necesidad de traer estos debates al presente, y se nos ocurrió el dispositivo, de bueno, estando los dos viejos estos vivos, bueno, cómo generar un casting, o algo donde nosotros elijamos actores, jóvenes, que traten de representar eso, y a ver, bueno, qué idea tienen de la época, en qué los ayuda para la construcción del personaje, la relación con ellos, y cómo registrar un poco todo eso por fuera, que sería lo que nosotros llamamos, digo nosotros, no sé si lo llama otro, nosotros porque nos inventamos las cosas, tal vez por la vagancia que tenemos para estudiar, pero sería un dispositivo narrativo, que es, en esa realidad, meter algo que de alguna manera la altere, ¿no? Lo afanamos de la pasada y el análisis institucional, que es un dispositivo institucional, que es para el análisis institucional lo mismo, vos por ejemplo, en una escuela, ponés una radio abierta, que eso sería un dispositivo analizador, a ver cómo reacciona la dirección, cómo reaccionan los profesores, cómo reaccionan los pendejos, o bueno, sería poner un elemento que genera un movimiento institucional, esto sería poner un elemento en la realidad que genera, digamos, algún tipo de cuestión a registrar, sin intervenir directamente en ese choque que se da, entonces se nos ocurrió, bueno, hacemos un casting, que vengan vestidos de los 70, que expliquen por qué están vestidos de los 70, que consideran, por el tema, digamos, del actor y la vestimenta y el look, ¿no? y todo esto que está, planteándola también como un casting bastante de choto, así de productora medio jodida, que te anotan el nombre y toda la historia, y que los tipos se encontrarán con estos dos personajes, y a partir de ahí, después cuando se enteren de qué se trata, de qué se yo, generar un trabajo de sus prejuicios con los verdaderos involucrados, pues bueno, yo creo que estos son tal vez los tres elementos más importantes de lo que serían los orígenes de la idea, yo creo que cuando logramos unir todo, me parece que también el personaje, ¿no? La historia de los personajes que teníamos entre manos, ¿no? Los dos personajes estaban vivos, ¿no? Eso era lo importante. La historia de los que tenían, porque eran tipos que, me presento, soy Omar Neri, de Mascaró, y claro, yo decía que también lo que nos había impactado en la historia de lo que habíamos entrevistado en Gavietas, en Gavietas hicimos casi 150 entrevistas, entonces la idea era, bueno, ver de todos esos personajes quién también representaba de alguna manera el tipo de militancia de los 70 que nos pudiera dar esa valoración de si, bueno, este tipo se jugó la vida por una idea de un país, digamos, donde se pueda pensar de otra manera, ¿no? Entonces, de todos esos personajes que todos de alguna manera lo tenían, nos pareció que el turco y Oscar representaban por la militancia que tenían previa y por el hecho que se habían jugado a hacer, representaban todos esos ideales y con mucha humildad, además, ¿no? Porque eran militantes que no eran militantes muy reconocidos dentro de la organización, sino que eran militantes de base, muy laburantes, digamos, venían de... Oscar, por ejemplo, tenía dos laburos, o sea, trabajaba en el banco y tenía un taxi, o sea, estaba ocho horas en el banco y seis horas arriba de un taxi. Se había ganado la lotería, por ejemplo, o sea, se había ganado el primer premio de la lotería, había ganado millones de pesos y los había repartido. Digamos, eran personajes que eran muy entrañables de por sí, entonces, me parece que todo esto que decía Fer, más el tipo de personaje que era Oscar y el turco nos daban esta... todas estas características que necesitábamos para contar una historia que superara un poco lo que veníamos haciendo en cuanto a la... me parece al tratamiento de los documentales. Por ahí podemos empezar viendo el tráiler para mostrar un poco cómo era, digamos, lo previo a esta... a Cere Millones, qué fue lo que presentamos en el Inca y cómo eso después vamos a ver fragmentos de Cere Millones como para comparar un poco, ¿no? Sí, tenían esto de personajes anónimos, ¿no? Bien proletarios, tal vez no eran el típico intelectual, ¿no? que se había emigrado, que se había relacionado con universidades, ese tipo de cosas, o cuestiones más superestructurales o aparatosas. Eran laburantes, siguieron siendo laburantes afuera, siguieron combatiendo a su manera cada uno hasta el día de hoy y siguen peleando, ¿no? Ese también era un tema muy interesante en ellos, ¿no? Que la conclusión que habían sacado de todo eso estaba muy lejos de ser liquidacionista de la experiencia, sino que la reivindicaban relativamente con los hechos y después, bueno, los personajes eran increíbles. La primera vez que lo vimos a Oscar hablamos 11 horas con él, o sea, no paraba de hablar el chabón, o sea, estaba viviendo en Cuba, ¿no? extrañando mucho y él tuvo también otro personaje, carajo, pero bueno, yo diría que hagamos, bueno, lo primero que hicimos acompañamos este material, ¿no? con un trailer, ¿no? Que era con estos materiales que había en la época de aviotas que fue una película hecha sin subsidios ni nada, o sea, hecha con cámaras caseras en situaciones de grabación a veces sin sonidista o sin iluminador, ¿no? Era un material, digamos, bastante, bastante para el concepto, claro, cero pro, digamos, ¿no? Cero broadcasting. Entonces, esto era lo que había, ¿no? Y era un riesgo porque que hay que siempre evaluar, cuando uno presenta algo técnicamente flojo y bueno, nosotros somos así absolutamente, lo único que nos importa es el contenido de las cosas, pero hay gente que no, que le interesa mucho eso, entonces era como jugarse, un poco, bueno, vamos a mostrar esto o no. En otros ejemplos lo hicimos mejor, lo hicimos en calidad pro, en el caso del futuro llegó, bueno, otras cosas, donde ya ahí vos ves el tipo de imagen, la calidad de imagen que está hecha por un fotógrafo realmente profesional, que el audio se escucha muy bien y bueno, ahí no tenés que explicar más nada, ¿no? Pero bueno, acá era una idea, va con esto, no va con esto, y bueno, y al final decidimos que... Claro, la idea era presentar la historia completa a través de los materiales que había, no generar nada nuevo para esta presentación, era tomar la entrevista, la primera entrevista la hicimos en el 2005, ahí está Mónica también que es parte de Mascaró, del grupo, que también fue parte de toda esa etapa de Gaviotas y de haber encontrado también a los personajes porque, digamos, fue todo, obviamente fue mucho por casualidad, ¿no? que un amigo de un amigo dijo, vio el video de Glazer del 72 y dijo, ese es el papá de un amigo y bueno, ahí fuimos conectando al turco, el turco nos llevó a Oscar que está en Cuba, bueno, hacerle la entrevista no fue tampoco fácil porque en el 2005 por ahí no se hablaba tanto como ahora de la militancia y de, digamos, del 2003, si vamos cada vez más para atrás es cada vez más difícil, pero ya en el 2005 el turco nos dio una cita en una esquina, por ejemplo, no nos quiso ver el teléfono, era algo muy complicado, entonces, bueno, adaptarse a todos esos códigos y generar toda una empatía con el personaje para que podamos entrevistarlo, para que le podamos mostrar los materiales después que nos diera el dato del otro compañero que estaba en Cuba, bueno, y empezar a generar también con Gaviotas un poco lo que hablaba fuera al principio, ¿no? Cuando hicimos las primeras entrevistas armamos una primera versión de Gaviotas de 30 minutos, o sea, Gaviotas hoy tiene 6 horas en total, pero con las primeras 10 entrevistas hicimos una primera versión de la película en el 2002 fue eso y la íbamos mostrando y con eso generamos un poco de confianza en de qué lado de la historia estábamos, cuál era el punto de vista de la historia que queríamos contar, ¿no? Que era un poco también compartir de alguna manera con los protagonistas nuestro cine, ¿no? Y de hacerlos a ellos también protagonistas de su propia historia. Entonces, con esas entrevistas y con ese primer corte lo pasamos muchísimo acá en el exterior inclusive y fue como la puerta la puerta de entrada a muchas otras entrevistas y mucha otra gente que se animó o militantes que se animaron a darnos el testimonio. Así que, bueno, esto que vamos a ver justamente es la parte de la entrevista que le hicimos al Turco en el 2005 y ellos que estuvieron que estaban en Cuba le hicieron la entrevista a Oscar, el otro protagonista de Cere Millones que de estas 11 horas pudimos resumir dos minutos. 11 horas. que el chabón cayó con una libretita con 200 preguntas para preguntarnos él a nosotros. Pero bueno, la gente que sobrevivió de esa época el que no es paranoico directamente es por lo menos muy desconfiado y por eso han sobrevivido. Así que lo que dicen es más complicado tal vez ganarse la confianza política, artística, de todo tipo para que ellos se abran, ¿no? En el caso, bueno, de Oscar también fue más fácil porque, bueno, él se integró a la sociedad cubana, vivía ahí hacía mucho y, bueno, tenía mucha ansia de ver al líder argentino pero en el caso del Turco vieron que fue más complicado el principio de la relación porque, bueno, tenían toda esa cosa de desconfianza de los 70. Vamos a ver una versión resumida de 4 minutos la que presentamos al Inca dura 15. Dura 15 para evitar, digamos. Esa es la misma la resumida. Gracias. Aquí es tu victoria. Él va a volver. Él va a volver y será millones. eso. La medida que vamos militando nos prende la lámpara, ¿no? Yo no sé que podemos afanar el barco. Entonces, surgió así la conversación y me voy a decir que sí, que no, que... Bueno, planificamos todo hacia la conclusión que era posible hacerlo. Poco más de las 13 de este mediodía del domingo aquí en la calle 25 de Mayo al 100 donde se encuentra la sede del Banco Nacional de Desarrollo. Permanecen en lugar los camiones de bomberos pertenecientes a la brigada de explosivos. Los periodistas han sido alejados a un radio superior a los 50 metros de la puerta principal del banco. Allí vamos a ver el taxímetro que ya hemos filmado antes y que presumiblemente pertenecería a un señor serrano, sereno del banco y quien estaría implicado en el asunto. en el asunto. de dos miembros de la guardia interna del banco, quienes se dirigen al pueblo desde la clandestinidad. Soy Ángel Serrano, soy parte del ejército revolucionario del pueblo. Soy Ángel Serrano, también yo soy parte del ejército revolucionario del pueblo. Fumimos nosotros a dar la posibilidad a nuestros compañeros de la herpa de entrar en la banca, hasta este tesoro inviolable donde conservan el dinero de ellos. Este dinero es un dinero cotidianamente robado al pueblo, a sus esfuerzos. Hubo un encuentro después del cordobazo, donde Raimundo logró encontrarse con Santucho y planteó esta cosa del cine, dentro de estos lineamientos de propagandizar la revolución. ¿Qué era el ánimo que nos motivaba? Era acompañar y participar en el cambio que se estaba dando o que se estaba gestando de la sociedad. Entonces teníamos que buscar formas diferentes. Y como el film era un film político, ese cine se tenía que hacer de otra forma. Yo digo que lo que más nos importaba en ese momento no era el cine, sino la propuesta de la revolución. Fue el golpecito. Porque el golpe ese era un aspecto técnico, que era en vos, en donde lo repartiste la logística, pero ese es el golpe político. Y después darlo en el circuito que fue dado. O sea, yo ya no me acordaba, a la ola SIDE, y a cien metros y pico de Casadego, que era frente a Valparación. Yo recuerdo que un compañero dijo, ahora vienen Naciones. Yo lo veo como una cosa completamente positiva. La lastima que no alcanzó el tiempo para llevarnos más. Nada más, porque uno no puede arrepentir. No, 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 no. ¿Qué es lo que vamos a parar? La introducción. Bueno, entonces la idea era esa, plantear un poco todos los temas que estaban, el tema del robo, el que teníamos a los protagonistas, de que teníamos la película de Gleiser, de que teníamos a algunos de los protagonistas que habían participado en esa película, que también nos podían hablar de la cuestión de cómo había sido hecha, de cómo era el trabajo de ellos. Y creo que el desafío era, al momento de escribir el proyecto, qué tratamiento le dábamos a esta historia. Ahí fue que empezó a surgir esto que decía Fer, delante de los dispositivos narrativos, de qué manera empezamos a contar esta historia. Y de alguna manera también, nosotros siempre decíamos con Gabriotas que queríamos, en todas las películas anteriores, que queríamos de alguna manera llegar a un público joven. Y la idea me parece que, en Seré Millones, lo que tratamos de conseguir, lo que intentamos, era que esos jóvenes estuvieran directamente en la pantalla, que no fueran, digamos, que fueran protagonistas y no estuvieran del otro lado de la pantalla. Así que bueno, vamos a ver cómo empieza Seré Millones para ver un poco, para empezar a hablar un poco de estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me miro a mí mismo. Bueno, me llamo Carlos González. Mi nombre es Federico Pereira. Mi personaje en la película es Raimundo Glazer. Representar a alguien como Sanducho, que a mí me pone muy feliz, me llena de orgullo. El personaje que interpreté en la película es el de Víctor Fernández Palmeiro, el gallego, o dedo. ¡Acción! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Yes! Bueno, te llamas Federico, ¿no? Pereira. Veniste con el look de la década del 70. No sabía qué ponerme, en realidad. Bueno, entonces, una de las cuestiones fuertes que teníamos a la hora de escribir, además, bueno, estaba muy claro desde dónde lo queríamos hacer y, bueno, si lo leyeron se habrán dado cuenta de más o menos en estos primeros 5 o 10 minutos quedan claros que la idea era tratar de rescatar el punto de vista de una generación, tal vez lo de jóvenes muy jóvenes, porque salgando a la chica, los demás son trintones, incluso algunos trintón largos, pero bueno, más o menos, traer, digamos, cosas de 40 años atrás a una relativa actualidad, ¿no? O sea, el muchacho que dice tengo 36 es la misma edad que tenía uno de los protagonistas, en este caso, Oscar, en el 72. Así que más o menos estaba eso, hasta la pibita esta que tenía 21 años, Rocío, ¿no? Bueno, digo, pibita para nosotros nos parecía muy chiquita. Pero bueno, la selección... Ah, bueno, no está acá. Sí, la idea era, claro. La idea era que trabajar con todo este casting, después nosotros hacer una preselección y, bueno, trabajar con los mismos protagonistas, quién iba a hacer de cada cosa, hay todo un trabajo ahí donde ellos dicen esta está bien porque era parecida, porque no era parecida y van tirando datos donde reconstruyen todo. Claro, la idea era también como poner actores que no tengan nada que ver con la militancia o que ni siquiera nos conocieran como grupo. Inclusive inventamos una productora que se llamó Las Chauchas, que era el nombre también en clave que tenía la operación. Para hacer una convocatoria escribieron casi 5.000 actores. Fue una barbaridad y de eso hicimos 200, convocamos a 200 y de esos 200 quedaron los 15, casi 20 que ven Oscar y Turco. O sea, hubo todo un trabajo previo que fue, ahí está Ale también que hizo la producción, bastante engorroso, para llegar a esto hubo un trabajo de meses previo para mantener también el secreto de que se trataba la película y de que pudiéramos tener estos testimonios frescos frente a la cámara. Que no vinieran preparados, que no estudien, que no googleen, que no sepan un carajo esa era la idea de que vengan y digan que no va a leer pero a la madre derecha de la montaña. Que digan estas cosas que dijeron ahí, ¿no? Como para que después a partir, digamos, de ese desconocimiento, datos erróneos, poca bola que le hayan dado en su vida al tema por distintos motivos, los tipos en su construcción del personaje vayan, digamos, interactuando con los verdaderos protagonistas, ¿no? Un poco eso es lo que lo describimos como dispositivo narrativo. También tomábamos referencias cinematográficas. Algo parecido a eso había hecho Al Pacino en Looking for Richard, buscando a Ricardo III, una película que dirigió Pacino, que tiene un aspecto documental sobre un grupo de personajes que está tratando de montar la obra Ricardo III, donde mezclan ensayos, la obra puesta, la obra hecha para cine. Yo creo que hay tres momentos fundamentales en la película, más los diálogos que va teniendo en la calle con la gente en Inglaterra, de un yankee tratando de entender, bueno, ¿qué es esto del mambo yespiriano de los ingleses? Bueno, un poco toda esa búsqueda. La idea era tratar de reproducir un dispositivo parecido a esto. Por supuesto, cualquier cosa que uno se copia tiene que adaptarla y no tiene que tener vergüenza porque, en general, la literatura es un sistema de citas, decía Piglia, y el cine también, ¿no? O sea, nadie inventó nada. Hay que tener mucha capacidad de ver otras cosas para ver qué sacar y qué no sacar. Y, a veces, cuando eso está expresado en el proyecto, también es interesante porque habla de una cierta humildad en el acercamiento. O sea, cuando uno va como muy soberbio, si tengo una película del carajo, me la sé toda, genera también un cierto rechacito, ¿no? Mejor poner sobre la mesa cuáles son las cosas que uno ha visto y quiere tratar de imitar o de contradecir o de tomar un aspecto y otro. Bueno, trabajar un poco también con los antecedentes. Y estaba el tema también de las películas que tuvieran que ver con robos a bancos, ¿no? Que también habíamos hecho como un repaso de qué era lo que había como para, digamos, también citarlas y saber que nosotros nos íbamos a parar en otro lugar. En este caso era el lugar de los ladrones, entre comillas, ¿no? De las chorros, digamos, adoptar ese punto de vista. Sí, hay que tener en cuenta eso porque, fíjense lo que nos fijamos. ¿Qué es lo novedoso de esta película? Y, fundamentalmente, en relación a las películas de los bancos, el punto de vista, ¿no? Y entonces, bueno, la idea era esa, digamos, era trabajar con distintos ejemplos donde el punto de vista, digo, en el tratamiento, ¿no? No nos pusimos a hablar de boludeces sobre dónde poner la cámara o si vamos a usar lentes de esto o del otro, si el frente va a estar para el foco y el fondo para el foco. Y una serie de cosas que la gente cree que hizo en el tratamiento, ¿no? En realidad, el tratamiento es, bueno, cómo yo esta idea la voy a tratar con herramientas expresivas, ¿no? Con recurso narrativo. Entonces, ¿qué era lo más interesante de esto? Porque siendo una película de chorea de banco, está hecha desde tipos que lo están haciendo para una organización revolucionaria donde les importa una mierda quedarse con un centavo en el bolsillo y, de hecho, no se quedaron con nada. Entonces, la agarraron y la pusieron ahí para la revolución. De ese tipo de películas no viene. Entonces, planteamos qué es lo novedoso, el punto de vista. Y lo comparamos con otras. Por ejemplo, hay otras que están hechas desde el punto de vista de los asaltantes. A ver, ¿se acuerdan de alguna? La leyeron ahí, la pusimos. ¿Qué es? ¿Cuál? Plata quemada es una. Argentina. ¿Cuál? Lucio. Lucio. Bueno, pero ese ya es más claramente político. Yo digo, de afanos de banco general. La del primer Ayantino, ¿no? Perros de la calle. Está hecha desde el punto de vista de los chorros. Uno no ve la persecución de esos. Nada. Por más que tienen una infiltrada y todo. Pero bueno, todo eso. El punto de vista es el de los mafiosos. Que afaran para ellos. O para una banda o no sé qué. Ahí está la diferencia, ¿no? Tarde de perros. También, digamos, mete un montón de temas políticos dentro de la película. Tal vez lo interesante es aquello que hay que tomar, ¿no? Y después hay otro elemento. Este es un robo limpio. Que, digamos, la plata sale de ahí, va a otro lado. Y todos los protagonistas en el momento inmediatamente posterior al robo, zafan. Zafan incluso. Creo que el primero que cae, que cae por otra cosa, que es como los dos o tres meses. O sea, no agarran a nadie por este hecho específico nunca. Incluso está la causa judicial. Sí, por favor. Una pregunta. ¿Es una decisión política o presupuestaria la de no tener actores conocidos, digamos? Si fuese presupuestaria hubiera elegido actores conocidos. Claro. Porque salieron carísimos los actores. Sí. Pero no, no. No fue una decisión. Fue una decisión política esto que decíamos. Que, bueno, que justamente, este... Vos decís conocidos, famosos, decís. Famosos, pero más conocidos. No, es que la idea era que fuera un pibe que estaba buscando laburo. Que fuera un pibe muy parecido a un pibe cualquiera de la calle. Si pones un Gastón Paul, no te va a venir un casting a hacer toda esta historia. Entonces, le tenés que dar el coso, robarle por favor que te cobre la cuarta parte de lo que cobra. Todo para poner una caripela. Y no era nunca la idea fue esa, digamos. O sea, la idea era otra. O sea, necesitábamos más a la persona que... Que presentaras vos al casting. Ni siquiera no importaba mucho que actuara bien o mal. Buscamos más físico, rol, ese tipo de cuestiones. Porque si los tipos de espada actuaban mal, en las escenas que le íbamos a proponer, la idea era que los viejos iban a estar mirándolo a actuar. Se iban a intervenir sobre eso. Así que nos convenía hasta que actúen mal. Cosa que no se la podés decir vos a los tipos. ¿Entendés? Pero bueno, era una... Hasta el último día no lo entendieron. Lo entendieron cuando la vieron montada. Porque como todo actor se preocupa. Uy, no, esto. Y nosotros decimos, no te preocupes, no te preocupes. Y no nos entendían. Decían, estos hijos de puta no se van a dirigir. Bueno, era esa la idea, digamos. Era que la equivocación estuviera presente todo el tiempo, digamos. Porque cuanto más, después van a ver, algunas partes van pasando, se van a dar cuenta que cuando hay equivocación la cosa se enriquece en este tipo de cosas. Y era fundamental el secreto, que llegaran sin saber a dónde llegaban, que llegaran creciendo, que llegaban a otra cosa. Por eso los metíamos en esa especie de sala de espera con el infiltrado ahí, que les tiraba fichas sobre los políticos, a ver si decían algo. También era una jugada, viste. Porque podían no decir nadie nada. Casi todos dijeron algo interesante. O los que dijeran lo más interesante no fueran los que después quedaran elegidos. Porque también había una idea de seguir construyéndolos a ellos como directores, entre comillas, en la parte que se selecciona. Todo esto que se grabó lo ven ellos y dicen este sí, este no. Este lo que pasa es que es muy petiso. Y iban en cosas que no tenían... Que cualquier tipo que hace cine no le importan una mierda, pero ellos sí se preocupaban. Que los dientes, que la nariz es así, que la altura, fíjate que los brazos, no es tan corpulento como la llena. Entran en una serie de cuestiones que en general generan efectos graciosos. Porque hay distintos mecanismos narrativos por lo cual avanza o no avanza la narración. Y en esta, evidentemente, el humor es uno de ellos. Porque la situación en sí misma ya es graciosa de movida y nunca deja de ser graciosa. Siempre aparece en el marco de situaciones terribles, donde se cuenta hasta la masacre de Trelew, situaciones graciosas todo el tiempo. Hasta creo que el último... Hasta en los créditos hay situaciones graciosas. No, y... Me quedé pensando también que... Tampoco funcionó todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos previsto que... Cuando pasan a la sala esa, donde los actores se enteran de lo que es el robo y ven las fotos de los protagonistas, después vuelven a la sala y representan algunas escenas que nosotros les indicamos. Y con los comentarios que hacen los directores, los protagonistas, digamos, El Turco y Oscar, los actores empiezan a dar cuenta que esos dos viejitos que están ahí son los mismos que afanaron el banco, ¿no? Hay todo... Digamos, en todos los actores se daba ese proceso. Sin embargo, en el... Digamos, en el montaje no pudimos reflejarlo. O sea, no quedó tan... Digamos, narrativamente correcto. No dio eso... O sea, en el momento era muy emotivo, porque los pibes lloraban. O sea, la mayoría estaban... Los chicos, las mujeres, todos estaban como muy emocionados. La mayoría... O sea, vemos las imágenes y están todos o llorando o muy emocionados o conmovidos, porque de repente se dan cuenta de que esos... El actor ya era fácil igual. Sí, pero... Pero estaban como sorprendidos, ¿no? O sea, no era una... Claro, era como una... Como una... Como que... Como que se salían del personaje, ¿no? Como que estaban conmovidos, realmente. Y no pudimos... Eso no pudimos reflejarlo. En el montaje no quedó eso. No se nota tanto como se notaba en la realidad. Entonces, también esta cosa de poner tantos dispositivos a funcionar, a veces lo que pasa es eso, que algunos funcionan y otros no. Lo de la cámara oculta funcionó. O sea, eso que pusimos del tipo diciendo lo de la derecha y la izquierda fue lo último que agregamos en la película. O sea, hace un mes apareció, ¿no? Porque, digamos, la película se fue construyendo y esa escena exactamente fue la última porque notamos que faltaba algo como más sólido que nos mostrara eso y, bueno, encontramos justo esa parte. ¿Pero es lo que hicimos recién? ¿Fue una nota de la película? Sí. No, así empieza la película. Son los primeros diez minutos de la película. Va a haber algunas modificaciones en la introducción y eso, pero esto son... Así empieza la película. La película es esto. ¿Cuál es el proceso de la película? El hecho está contado mediante el proceso. No nos interesaba el hecho. Es que justamente también este proyecto, cuando fue al INCA, nos llamaron para un pitching. O sea, no fue aprobado directamente, sino que tuvimos que ir a defenderlo. Y una de las preguntas... Por esto, porque en principio una de las preguntas era ¿por qué le dicen compañeros en el texto? ¿Por qué los tratan de compañeros? O sea, como que nosotros nos teníamos que haber puesto en un lugar mucho más neutro. Era una de las cuestiones. El continuamiento era ese. Y el otro, o sea, como diciendo bueno, ustedes están muy metidos en la historia o están demasiado implicados en la historia. La van a contar desde un lugar muy desde adentro. O sea, como que les sorprendía eso. Que no teníamos un punto de vista más objetivo. Y lo otro era... La otra pregunta que en el proyecto no se refleja y que creo que después en la película sí la reflejamos porque fue una discusión interna del equipo de dirección nuestra, que era ¿qué había pasado con la plata? Nosotros en el proyecto todo el tiempo decimos bueno, la plata no interesa, no interesa el destino de la plata, era un fetiche, digamos. Y sin embargo, fue otra de las cosas en la que pusieron énfasis los jurados cuando se presentó el proyecto. Bueno, acá no se cuenta qué pasó con la plata. Y a ellos les parecía importante. Y bueno, nosotros defendíamos la idea de que no, de que en realidad lo que importaba era que estos tipos habían jugado la vida y que no habían recibido un peso y que la plata había ido a las organizaciones. Pero ellos querían saber exactamente qué había pasado con la plata. Nosotros lo sabíamos, teníamos esa información porque si no la tuviéramos sería, digamos, un fraude. Pero nosotros sí habíamos investigado, no queríamos decirlo porque nos parecía que eso no era importante. Finalmente creo que en el proceso, los dos años que duró todo el proceso desde que presentamos el proyecto hasta que se terminó la película, me parece que sí, finalmente pusimos para qué se usa la plata. O hay unos comentarios, dentro de la película se cuenta un poco. Pero nos dimos cuenta que todo el mundo nos preguntaba qué pasa con la plata. O sea, algo que nosotros habíamos pensado que podía ser, digamos, poco importante o que le íbamos a dar menor relevancia porque lo importante era, pasado por otro lado, bueno, finalmente terminaba siendo un problema. Y teníamos que resolver eso. Tenía que resolverse de alguna manera eso, ¿no? Sí, que esa es una serie de cuestiones que son de sentido común. Que, claro, todas las películas de afanos y eso tienen que ver con el disfrute de la guita. Es muy difícil que la guita no sea importante dentro de una película de afanos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que lo trabajamos en el proyecto. Ponemos que no nos interesa... Esto es que, en definitiva, el dinero es papel pintado y es un fetiche que encima tiene la cara de roca. No sé si lo pusimos o lo pensamos, por lo menos. Pero, más allá de eso, tiene que ver con otra fuente, que es un trabajo todavía muy previo a Gaviota Brindada, donde uno de los testimoniantes, después de Gaviota Brindada, que es Casel Camarero, nos había dicho, yo había participado con mi investigador en este laburo que se llamaba El Combatiente. Nos dice una cosa muy interesante. Dice, la lucha guerrillera pasa por lo militar, pero, sobre todo, pasa por imponer las ideas, las ideas colectivas. Lograr, digamos, que la gente piense que es posible otra cosa. Entonces, nos decía, nadie se levanta cada día a trabajar porque le ponen una pistola en la cabeza. Todo el mundo piensa que es lo único que uno puede hacer, ¿no? Entonces, trabajamos un poco con esto y como unos tipos que tenían un origen muy proletario, después van a ver, creo que está, ¿no? Lo del turco. Sí, lo del turco, lo de Sarandí. Bueno, que incluso uno de ellos venía de un orfanato, o sea, lo habían abandonado de chiquito. Como estos tipos que habían logrado ser bancarios, tener una casita, tener acceso al crédito, la vida asegurada, ser bancario en el 72 era... O sea, no tenía más problema a futuro. Lo que pasa es que, bueno, Oscar, por ejemplo, tenía el otro laburo porque supongo que quería progresar todavía más, pero ni siquiera era necesario para vivir dignamente en el 72, por edad. Siendo bancario se podía sobrevivir. O sea, no era una cuestión de ellos, sino que ellos mismos decían. Toda esa vida de seguridad y qué sé yo, dejarla aparte porque hacían el afán y se iban a Cuba. El otro día iban a estar las caras de ellos todos los días. Fue exactamente lo que pasó, ¿no? Entonces, esa entrega a la causa, ese pensar que ir a laburar no es lo único que puede hacer todos los días, y que hay mucha gente que puede empezar a darse cuenta que puede hacer otra cosa, esa idea, esa lucha, ese combate era lo que a nosotros nos interesaba reflejar a través de estos dos personajes que un día deciden dejar la tranquilidad de su puesto y qué sé yo, y no se contentaban con ser delegados o pelear por la mejora para los bancarios, esto y lo otro, sino que fueron algo mucho más extremo, ¿no? Dejaron entrar, se llevaron los 10 millones de dólares, que después sí sirvieron para lo de la fuga de Rawson, sirvieron para apoyar a los Tupamaros, que justo ahí estaban en el medio del golpe, en el golpe de Uruguay fue un poco antes, y bueno, y determinadas situaciones así para las cuales todos los hechos operativos del ERP seguramente tuvieron que ver con esa guita, pero no era la idea. Después terminó figurando en la película porque, bueno, hay muchas preguntas sobre eso y bueno, de alguna manera aparece el hecho, ¿no? Pero no era el objetivo y queríamos que quede claro en el proyecto. Y fue algo difícil. Y otra cosa que fue muy difícil es cómo hacerles entender a estos tipos esto que vos acabás de entender recién ahora, que es que esto no es una película que cuenta del hecho en sí mismo desde que empieza hasta que termina. Entonces escribimos un guión contando los hechos, pero dijimos, esto está ahí, hay una advertencia, y decir, esto es una forma de ordenar los hechos sobre los cuales va a circular esta película, escritos en forma de guión, pero no es un guión que se va a reproducir ni mucho menos, sino que para que entiendan ustedes el devenir de los personajes sobre los cuales después trabajan los actores, o sea, haciendo o no algunas de estas cosas, ¿no? Entonces a partir de ahí sí hacemos un guión clásico, que es lo que viene después, donde cuentan todos los inicios de la militancia, el hecho en sí, la salida, todo lo que está escrito, que después sobre esa base trabaja, sobre algunas de esas escenas trabajan los actores. Pero nosotros en el guión ponemos todo el proceso, pero después seleccionamos algunas de las escenas para hacer, y ahí sí, en relación a lo que decía Crisma, hay una cuestión de producción que después va a hablar Alejandra más específicamente, donde no podía haber grandes cantidades, o sea, vos si contratás actores les tenés que pagar lo que dice la Asociación Argentina de Actores, o sea, cada jornada de rodaje encarecía, digamos, muchísimo la película, entonces se podía trabajar, creo que fueron cuatro jornadas, seis, seis jornadas, diez jornadas de rodaje con los actores, entre ensayos y puestas, porque la puesta también implicaba conseguir un lugar. Ahí también, creo que no lo pusimos en el proyecto, pero habíamos pensado lo de Dogville. Ah, sí, sí, lo pusimos. ¿Lo pusimos? Bueno, habíamos pensado una puesta parecida a lo que hace, y ahí está otra vez la referencia cinematográfica, lo que hace el tipo del Dogma, Lars von Trier, en Dogville, ¿no? Que no sé si la vieron, pero bueno, es una película que sucede en una ciudad, que bueno, si esto fuera el doble, podría ser esto, ¿no? Hay dibujada en el piso con telones negros y en cada uno de los espacios de ese pueblo, que por supuesto no tiene paredes. Te dibujan en el piso, hay un par de elementos escenográficos que te marcan qué es lo que pasa en esa casa, ¿no? O una cama, o una mesa y alguna repisa, pero dos boludeces y todo el fondo telón negro, lo cual nos permitía, digamos, ahorrar en arte, ahorrar en locaciones, ahorrar en un montón de cosas que hubieran llevado el presupuesto a la mierda, digamos, y no se puede haber hecho con las 140 lucas que nos daban, que era eso, ¿no? Sí. Después, Alejandro va a hablar en detalle de esos temas. No, pensaba esto, ¿no? Dogville seguramente la vieron todos, yo no sé quién vio el tráiler de Dogville. ¿Alguien? El que hablan los actores. Ese. Ese. Exacto. Exacto. Es increíble. Bueno. ¿Cómo? Claro. El tráiler, el tipo lo que hizo, el director lo que hizo fue poner una cabina donde había una cámara y en cualquier momento el actor iba, se metía en la cabina, apretaba rec y decía algo. Un gran hermano. Claro, como una especie de gran hermano primitivo, ¿no? En una cabinita. Y el tráiler está hecho en base a eso, los actores hablando a cámara y puteando al director y diciendo que odian ese trabajo, nunca más van a trabajar con él, etc. Bueno, nosotros también robamos esa idea un poco que es la idea del espejo. La idea esa del espejo, que después terminó estructurando un poco la película, estaba pensada para el tráiler. Robamos, digo. Bueno. O mirateamos. A ver, en la investigación, el único que había visto Doug Will era yo. Entonces, trataba de explicarles en qué consistía esto. Entonces, al fin dijimos, bueno, consigámosla. Y ahí fue que él vio estos extras que yo no había visto, que yo no había visto en el cine. Y bueno, pintó esa idea. Vamos a ponerlo a los tipos también en esta especie de confesionario. Una vez que termine todo el proceso, lo último que hacen los tipos es que hagan un balance de qué significó para ellos conocer a estos personajes. Y fue, tal vez, lo que nos dio más de la intimidad de ellos. Nos evitó hacerles un reportaje tradicional. Digamos que también... Porque la idea también era esa, ¿no? Bueno, una vez que tenemos financiamiento, tratemos de zafar del talking head, ¿no? De la cabeza parlante, que hablaba Remedy en la primera clase, ¿no? Entonces, bueno. Una de las ideas es saber cómo lograr esto. Entonces, bueno. Una cosa es eso y otra un tipo frente a un espejo, ¿no? Que le da, digamos, otra cosa. Y sobre todo algo que se hizo al final. Pero racontando toda la experiencia. Una serie de preguntas que le habíamos puesto ahí que fueron las que dispararon lo que ellos dijeron. Y tal vez fue mucho más rico eso que lo que pudimos sacar de la relación entre ellos con los personajes. Porque hay cierto choque generacional. Ellos, como actores, no fueron elegidos porque supieran o no de política. Entonces, muchas veces dejaban pasar... Los tipos decían cosas terribles, que a nosotros nos parecían alucinantes y que los hubiéramos hecho seis repreguntas. Y los actores dejaban pasar eso como si no hubieran dicho nada. ¿Cuál era el ejemplo que daba siempre yo? Cuando... Ah, después cuando se justició a tal tipo, el que dirigía lo de Trelew, tal cosa y tal otra. Y seguía hablando. Y yo a Héctor le dije, ¿cómo que justiciaron a alguien? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿No? Hablando del ajusticiamiento del responsable de la masacre de Trelew, que después lo mata Fernández Palmeiro. Y el gallego Palmeiro. El gallego Palmeiro. Uno de los mismos tipos que participa de esta acción, ¿no? Y en esa... Y el mismo personaje habló con todos los que decidieron eso, en una parte, y ni se lo pudiera preguntarle. Detalles, ¿no? Bueno, ¿cómo era esto? ¿Cómo decidían liquidar a un tipo? ¿Por qué? ¿Quién lo llevaba a cabo? ¿Cómo se decía ese operativo? Cosas que a nosotros, tal vez, desde nuestra curiosidad se nos hubiera ocurrido, pero que a los actores no se les ocurría ni en pedo nada de eso. Lo que preguntaban eran cuestiones que tenían más que ver con lo sentimental. ¿Tuviste miedo? ¿O sentiste eso? Sí, a veces cuando pasaba eso y nos dábamos cuentos, queríamos que era importante, nos acercábamos al actor y le decíamos, che, preguntale tal cosa. O sea, nosotros le dábamos como letra, por ahí incentivamos de alguna manera eso, ¿no? Hablándole al oído, diciéndole, che, preguntale tal cosa. A veces estaban medio perdidos los actores y entonces los incentivábamos preguntándole directamente. Igual tratamos de que fuera lo más natural posible el proceso y, bueno, no siempre surgían cosas interesantes. Entonces muchas cosas surgieron en eso del confesionario. Y después con respecto al guión también, algo que no me acuerdo si era Remedy también que lo comentaba, ¿no? Esto de abrir la imaginación y escribir lo que a uno se le ocurra también, ¿no? Que mucho de lo que está escrito en el guión es absolutamente imaginado. No sé, una visita que hace el gallego, uno de los personajes va al banco a revisarlo y abre una cuenta. Todo eso está más o menos inventado. Por ahí escuchamos decir que alguien fue y abrió una cuenta, pero hay toda una escena ahí del guión, por ejemplo, que está completamente inventada, que después no está en la película tampoco, pero en esto de contar todos los hechos. Y además que había muchas cosas que eran alucinantes. El gallego, por ejemplo, se había escapado de la cárcel cambiándose por el hermano. Tenía un hermano que no era mellizo, pero se parecían y en la visita se cambiaron de ropa en un momento y salió el gallego y se quedó el hermano. A partir de eso después pusieron, en Devoto pusieron unos separadores para que no haya contacto directo. Pero bueno, había como detalles alucinantes en toda la historia o las pastas dentífricas que pusieron en unos supermercados para repudiar la visita de Rockefeller. Había como muchos detalles que eran interesantes. Pastas dentífricas incendiarias. Incendiaron cuatro o cinco minimax. Que explotaban, claro, a la noche para incendiar los minimax que eran de Rockefeller. Había como muchísimos detalles que nos parecían súper interesantes, que sabíamos que de hecho no iban a estar todos en la película, pero que de alguna manera reflejaban la época y para el guión nos dio la oportunidad también de escribir algo como más literario intercalado con algunos fragmentos de las entrevistas hechas de los protagonistas, ¿no? Como para darle un tono más cinematográfico. Había aquello. De Oscar había once horas de entrevista. Y además, después se ve en la película está permanentemente la controversia. Son hechos ocurridos hace cuarenta años. Obviamente que en el detalle fino muchas veces había dos versiones. Una de Oscar y otra de Coso. Y a veces tres porque otro decía una cosa. Entonces, como que nosotros los establecimos y tuvimos después la precaución de mostrárselo a Oscar. Por lo menos se lo mostramos seguro el guión. Sí, sí. Que él lo hizo. Y todas estas cosas que habíamos inventado, ¿no? Nunca dijo, che, esto lo inventaron. O sea, sonaba hasta para los mismos protagonistas quedó como re velocismi cuando hubo un montón de frases, diálogos. Cosas que, obviamente, reprodují. Me damos como si estuviéramos escribiendo. Creo que algunas, inclusive, las sigue repitiendo, Oscar, pensando que son reales. Que son reales, claro. Sí, sí. No me acuerdo cuál era. Piensen ustedes cosas del viaje de estudio. Ustedes ya. Hay tres versiones, seguro, de los que fueron hace cinco o seis años. Esas cosas, ¿no? Esas cosas que a veces son de una cercanía. Y, bueno, imagínense cosas de cuarenta años con gente ya grande, por tanto. Y hay escenas que después fueron directamente, o sea, digamos, lo que nos planteamos para la película era que cinco escenas iban a ser representadas. O, digamos, cinco escenas de los hechos, ¿no? Elegimos cinco escenas. Y ahí sí, volvimos al guión y agarramos esos textos, diálogos o monólogos, en algunos casos, y los usamos directamente para darle a los actores y que sean puntos de partida para armar las escenas, ¿no? La escena del taxi, una escena en la villa. Algunas vamos a ver ahora. Algunas vamos a ver y van a ver cómo interactuaron en el momento de la puesta con los protagonistas. Pasamos a los años. ¿Ustedes por qué decidieron no poner en el guión toda la versión del casting y todas estas tramas natativas? En el guión no está. ¿En el guión no está? No, no está. No, en el guión no está. ¿Por qué no lo pusieron? O sea, porque hay un cuento de donde empieza... Porque ponemos lo que va a pasar en la sinopsis. Claro, la sinopsis es muy distinta. Es que después sí se nota que estás... No hay ninguna duda que si vos pones después en el guión viene Mariela, que es actriz, que hice yo, 22 años, de carita linda, y dice, los 70 son todos putos. Se va a saber que es un invento, ¿entendés? En cambio, de la otra forma, cuando nosotros decimos, esto es una puesta en guiones, supusimos, de los hechos tal como fueron, no para reproducir, sino para que se vea lo que pasó, estamos de alguna manera poniendo un guión, pero decimos, bueno, este es un dispositivo sobre el cual vamos a trabajar con esos actores en todo lo otro que te contamos. Si yo pongo un guión de ficción, entre comillas, donde digo, vienen 44 pibes a un casting, pase esto, pase lo otro, pase lo más allá, es evidente que estamos chapullando. No, pero habían cosas de eso que iban a suceder. Vamos a hacer cinco castings, por ejemplo. ¿Cinco escenas? Vamos a hacer, no sé, tres castings, y eso sí se podía incluir en el guión. No, pregunto por qué no lo hiciste. Me parece también que la cuestión del guión tiene que ver con, digamos, entrarle literariamente a la persona que lo va a leer, ¿no? Me parece que más allá de lo que pongas o no pongas, me parece que tiene que ver como un tratamiento literario que sea amable con el lector, desde lo visual hasta las palabras quizás, el tono, digamos, que eso, que tiene que ser un cuentito que el tipo se siente y lo lee y tenga ganas de seguir leyéndolo. O sea, me parece que intentamos eso, ¿no? Que más allá de que si poníamos los dispositivos o no, lo importante para nosotros era que ese guión sea leído con cierta, digamos... Agilidad. Sí, eso, agilidad, o que, digamos, que no sea un problema tener que leer el guión. Además, era el cuentito. Este es el cuentito. Los hechos fueron estos, de acá hasta acá. Además, estos hechos se van a trabajar con esto, 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 y eso, digamos, quedaba de alguna manera como si no existen tratamientos, bueno, qué, digamos, qué dispositivos vas a inventar, pero, digamos, no sé lo que va a pasar. Y también en esta idea... Tengo algunas ideas, que son los prejuicios. Yo lo llamo como siempre plan de abordaje, ¿no? No vos tenés, digamos, una serie de elementos que son prejuicios sobre lo que va a pasar, que vos lo tenés que plantear, pero después entablas en la dialéctica con esos prejuicios. Lo que yo decía, pensábamos que los actores iban a ser mucho más inquisitivos. Y no, no lo fueron. Bueno, Alejandro Abuso, después amplío, pero estoy en la producción del proyecto. No, te quería comentar para aprovechar, intervenir en lo que vos decís. Vos, la pregunta concreta que hacés es por qué lo que vos leés no es un guión, sino que es un proyecto y por qué no está el detalle. Lo que a mí me pasó cuando leí el proyecto es que leí la sinopsis del tratamiento y entendí esta película. Ajá. Cuando leo el guión, me parece que está buenísimo, pero veo otra, veo una película de ficción, en un relato bien narrado, con bla, bla, bla. Entonces digo, me hace ruido, eso me hace ruido. Mismo problema que tuvo el jurado. Pero la película es esta o es esta. Eso es lo que me pasó. Básicamente yo lo que te quería comentar es más general, más allá. En este tipo de concursos lo que nosotros peleamos durante mucho tiempo es que se puedan presentar, no guiones, estructuras narrativas y proyectos. Mucho tiempo después vino en la conversación con el grupo, que me acuerdo de haber tenido esa conversación con ellos, y decirles, bueno, chico, esto es lo que se ganó. ¿Cuál va a ser la película? Y ahí empieza la construcción. Por eso no está. Decididamente era lo que se llamaba un guión literario. No era un guión. Y entonces pasó mucho tiempo para la construcción de esas. Entonces, si bien, como te contestan ellos, lo tenían cada uno en su cabeza que era lo que iba a ir, más allá de lo que fue creciendo, en la escritura no iba a estar nunca. Porque lo que se presenta el Inca, y nosotros defendemos eso a recatabla, ¿por qué? Porque una vez que lo ganamos no lo podemos perder. Todo tiende a que siempre estén cercando al documental a que cada vez quede más formateado con la ficción. Nosotros defendemos la libertad expresiva, que se crucen los géneros. Pero nosotros defendemos la libertad de la estructura creativa de cada realizador. Porque el documental es un género sumamente abierto. Y si a nosotros nos formatean y nosotros vamos cediendo en eso, eso fue un espacio importantísimo que se ganó más allá de este proyecto para todos los documentalistas. A tal punto que creo que todos los compañeros que intervinieron nuestros de DOCA en el jurado fueron ganando ese espacio. Y casi te diría haciendo docencia sobre los demás jurados, que parece una boludez pero no lo es. Porque antes, en el Inca, vos no ganabas por un proyecto. Tenías que presentar un guion de ficción encuadrado en eso que te llevaba a mentir y a hacer un Frankenstein. Te llevaba a contar la historia de tu vida, te tenía que ir a entrevistarte, transcribir los diálogos, hacer las dos columnas, usar el formato americano o el europeo, etc. Y entonces me parece que eso es importante y que no se pierda porque da la libertad de que cada realizador, cada grupo presente diferentes tipos de estructuras narrativas. Que creo que es lo que vienen viendo ustedes en el taller. Verán que la presentación es totalmente diferente. Y eso es lo del guion. No, yo estaba completamente de acuerdo y yo hago documentales hace varios años y a mí me resulta imposible hacer un guion antes. Eso presentamos ahora en el quinto día y fue como... No sé, a ver... Es que... Me parece que está muy clara en la estructura narrativa y después cuando leí lo que decías, guion... Claro. Eso fue lo mismo. Pero te faltó la aclaración. Ahí vi una aclaración antes y te pasó lo mismo... Nos faltó a nosotros expresarnos bien porque evidentemente te pasó a vos y le pasó a los cinco jurados. Por eso fue el pitching. A decirnos qué mierda es esto. Por un lado la aclaración se dice una cosa y esto es otra. Y bueno, eso sería, digamos, como una especie, entre comillas, de obra de teatro sobre la que se va a trabajar la otra. De obra de teatro sobre hechos establecidos donde sí se puede escribir un guion de ficción. Entonces había ahí un mix. Nosotros éramos fundamentalistas de esto que yo te decía. No hay guion. El guion es un punto de llegada. No hay un guion, hay un plan de abordaje donde yo pongo en juego los prejuicios que tengo y cómo los voy a confrontar con la realidad de un testimoniante, de una investigación, de un archivo, de un grupo de gente que mire algo. Cuando ese grupo de gente mire algo para mí va a pasar esto y esto. Ese es mi prejuicio. ¿Entendés? Y en esa dialéctica se hace la película que se construye en definitiva en el montaje, en documental. Totalmente lo contrario en ficción donde ya, como decía el viejo Martínez Suárez, hay que ser muy hijo de puta con un buen guion hacer una mala película. Generalmente ya está planteado en el guion, digamos, y es muy difícil cagarla, digamos, cuando está muy bueno el guion, ¿no? Eso lo dice el viejo que es medio extremo. Yo digo que es posible. Incluso yo puedo hacerlo tranquilamente. Bueno, pero llevado al extremo es un poco así. Ya está todo escrito. Y acá no está nada escrito. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se pueden escribir, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado por esto. Pero también los comités tienen un devenir. Y ya hoy día, viste, generalmente nuestros jurados trabajan con los socios. Y ya ese tipo de aclaraciones, se le dice, no, pelotudo, escribieron esto para que vos te des cuenta que todo lo que van a hacer es trabajar estos textos con un grupo de pibes y con los protagonistas vivos. Y ahí va a estar lo que ellos no te lo van a escribir. Lo que te escriben es cómo fue que se conocieron, cómo pensaron el choreo, cómo lo organizaron, y todas las escenas que están planteadas ahí. De hecho, también hay alguna primera versión de la película donde es más parecida a lo que es el guion. En el sentido de que los viejos tienen más protagonismo, de que cuentan más todos estos hechos, que después con el correr de los montajes se fue eliminando y fueron apareciendo más los jóvenes. O sea, eso también hubo un proceso. No es que la película terminó siendo, digamos, lo que estamos viendo ahora, sino que, digamos, el primer guion era muy parecido a lo que habíamos escrito en ese sentido. En el sentido de que la voz la llevaban los protagonistas, los viejos. Pero me parece que a partir también de la incorporación del dispositivo ese del espejo, donde son los actores, los jóvenes, los que están diciendo, bueno, les voy a contar una historia que me pasó a mí. De alguna manera, el principio este que vimos es eso, es como una especie de marco de la historia donde ellos presentan una historia que está dentro de otra. Al haber encontrado eso, me parece que ahí sí despegamos un poco más de los viejos y quedó más la historia del encuentro entre los jóvenes y los viejos. Y les mostramos ahora, justamente, un momento de... Hola. Hola. ¿Qué tal? Rocío, ¿cómo estás? Federico. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Con frío? Con frío, sí. Bastante frío. Sí. No, un poco de fresco, pero no mucho tampoco. Así que dale. Ay, qué lindo. No hay ningún problema. Bueno, yo soy Federico Pereira. Yo iba a hacer el papel... Sí, mío. De Turco. De Ángel. Y yo soy Rocío Domínguez y voy a hacer el bebo. Muy bien. Son más o menos parecidos. Claro, yo te vi sentado, claro, y pensé que... Es que era más chica, era más chica. No. Es tuyo. Ah, porque antes había que comprometerse antes de casarse. Ah, sí, porque antes de casarse, viste, era... Había que ponerse las alianzas. Las alianzas, viste. Se le entregó las alianzas. Y él le tiene ahí. Anterior a eso había que... Era un quilombo para ese novio, viste. Primero tenías que venir ante toda la familia a pedirle la mano. Era un desastre. Un papelón, te lo sabés pasar, es un papelón. Y el viejo, viste, preguntando a ustedes qué era burá, qué hacés, qué no hacés. Era un desastre. Tiene una pinta bárbara, eh. Sí. Sí. No sé si voy a poder llegar a eso. Sí, como que no, sí. No sé si lo ha hecholas. Bueno, esto era entonces lo que nosotros queríamos considerar muy difícil de escribir en un guión porque se podría haber hecho podríamos haber fantasado que iba a pasar esto ¿sabíamos por ejemplo que lo había creado en un orfanato este? eso lo dijo la primera vez que lo decían los señores, lo conocemos horas y horas de hablar con el tipo de grabarlo, jamás en la vida había pintado esto y al actor se le ocurrió ir a preguntarle eso o sea que el tipo diría ¿cómo fue tu infancia? a mí me encontraron tirado es digamos fuerte como todo el mundo dice mi papá, ta, ta, la pasamos mal pero esto directamente prácticamente peor imposible ¿de dónde arrancar? bueno, y esto digamos pero además después de haber visto que el personaje se casó tiene una familia hay toda una cosa ahí también de cómo fuimos llegando a eso de eso de transmitir de alguna manera qué tipo de personajes eran estas personas que hicieron el asalto que se juzgaron la vida todo esto que decíamos antes había una intención de construir a esos personajes y por suerte bueno, se dio esta situación y pudimos, digamos, reflejarla ¿no? nosotros caracterizábamos la relación entre ellos sabíamos que era una relación como que Oscar era como más paternal que fue el que lo introdujo a él en toda la historia de la militancia a través de pasarle el libro Espartaco de Howard Fass que justo era un libro que habíamos leído una película que nos había influido mucho cuando éramos chicos así siempre nos llamó la atención esto del seré millón que está mostrado en el trailer aquel que después forma parte del final de la película y siempre teníamos esa idea ¿no? como que el turco venía más de la parte más lumpen de la cosa y el otro era como más formado después nos dimos cuenta que eso también en algún punto tenía sus oscuridades no era tan claro como nosotros lo pensábamos y era toda una cosa que había que construir donde surgieron cosas que nos sorprendieron donde a veces muchas veces el turco que tal vez tenía un lenguaje un poco más mal hablado y puteador tal vez parecido al mío en ese sentido tal vez no era tan reflexivo en lo que decía generalmente políticamente y Oscar sí era mucho más enrollado al final yo creo que el que más línea aportó fue el turco fue lo contrario de lo que pensábamos lo que pensábamos con procesos políticos que conocemos este se leyó todos los libros que hay del PRT hasta ahora y yo me leí todo lo que hay hasta el 99 o sea hicieron tres películas las cuales yo las vi todas conocemos 20.000 tipos que son de la organización que eran amigos nuestros antes de que hagamos cualquier cosa de esta o sea sabemos todo lo que hay que saber y sin embargo hubo un montón de cosas y ni hablar sobre los personajes muy investigados muy bueno y ese proceso de 11 horas la primera vez fueron otras 3, 4 veces de 11 horas con el tipo hablando hablando, hablando, hablando grabándolo lo grabamos en Cuba etcétera y todo eso nos hacía nos dio ese famoso prejuicio la parte política la va a poner Oscar la parte de acción la va a poner más el turco y se fue dando al revés la cosa y además bueno esto hasta en el momento del rodaje con las preguntas de los actores que nosotros se la habíamos tirado como una pregunta general como para romper el hielito me tengo que decir ¿qué le pregunto? ¿qué hice yo? preguntarle ¿cómo fue la infancia? y el chavo alargó esto después bueno ya como dice le íbamos metiendo fichas para que vayan preguntando más concretamente sobre los hechos sobre el espíritu de la época sobre la militancia etcétera trabajamos con dos compañeras que trabajaron específicamente en la investigación y que consiguieron por ejemplo algo que estaba también planteado en el proyecto que eran compañeros de Oscar y del Turco en el banco llegaron a ellos llegaron a la causa o sea conseguimos que nos abrieran la causa que después en la película no quedó registrada completamente pero digamos era muy importante tener los cuatro tomos de una causa de 40 años atrás donde estaba bueno hay fotos de hecho que son de la causa algunos textos que estaban ahí escritos o algunos nombres que aparecían que después también los investigamos el tema de investigación creo que es fundamental para el momento de la escritura del guión me parece que todo lo que podamos meter o sea todo lo que podamos demostrar que sabemos del tema me parece que es importante siempre en el marco este de que la escritura sea amable y que no sea un blog sea un bodoque de texto tienen un amigo de la universidad o acostumbrado a escribir no quiero mencionar a nadie a escribir libros y esas cosas tendríamos a alejar lo que dicen la gente de cien somos muy brutos o sea no pongan sociólogos cosas de estas a escribir tratados adentro del proyecto porque lo que genera es rechazo en el mejor de los casos y muy probablemente incomprensión y entre el grupo de de jurados son cineastas no saben lo que es un plano general un plano medio algo de la cuaturgia y tres, cuatro volviles y más pero no pongan sociólogos o cosas universitarias haciéndolo hay algún proyecto que adolece de ese tipo de problemas porque dice esto es una tesis para una facultad no es una película y bueno yo tengo que remontarle un salvavidas de plomo para mí o sea si es un proyecto de un compañero así que lo primero que le digo toda esta cosa ponerle marco histórico y ponerlo al final pero no viste no hagas que yo agarre y lea yo no sobre todo los otros jurados una sinopsis de una UGM y después me venga con 20 páginas del tratado Trosco sobre la revolución en Bolivia por ejemplo no me pongas eso porque la gente no avanza sobre eso o una caracterización sociológica sobre la delincuencia en los barrios no me pongas eso porque eso es para salir del doctorado en sociología pero no es para esto que es otra cosa si lo otro que me usaba era como también como usar esa investigación que se está haciendo por ejemplo en el caso de haber encontrado a uno de los empleados del banco bueno nos planteamos bueno que hacemos que vamos a hacer en el proyecto no lo habíamos encontrado y está una de las ideas es tratar de encontrar a los tipos ganado el proyecto surge la guita para decir unas pibas che pierdan todo el día de ustedes averiguando donde mierda está esto porque se le va a pagar poquísima pobre pero por lo menos hay una guita para que hagan eso cosa que nosotros imposible que hubiéramos hecho ir a romper las pelotas a un juzgado esperar que nos den un bol y todo eso de onda entiendo o sea hay cosas que cuando viene el financiamiento se acaba ya no es toda la investigación que recae sobre vos sobre una organización de gente que lo está haciendo por militancia sino ya directamente tenés alguien y decís che averiguate no averiguate averiguate estamos pagando no fue el caso de este porque la chica al contrario nos traían sin que nosotros les pidamos cada vez más cosas y cosas más interesantes pero bueno ¿por qué hacés con eso? como decían claro teníamos otro dispositivo en puerta digamos nos dimos cuenta de que teníamos otro elemento para seguir contando la historia con algún agregado que no sea solamente un día a un tipo y entrevistarlo pero además políticamente era importantísimo porque ustedes fíjense qué es lo que sucede en los hechos estos tipos se chorean en el banco que vieron que la clave de cualquier empresa capitalista o estatal es que los empleados se pongan en la camiseta de la empresa hay un montón de hijos de puta que están todo el día laburándote el bocho para eso para que vos digas este es mi banco los tipos afanaron toda la vida de ese banco eran 10 millones de dólares del 72 que ahora es mucho más en proporción y desaparecieron y la gente nunca más los vio en la vida entonces ¿por qué nosotros nos queríamos ubicar? para ver qué se dijo qué pensó la gente en ese momento pero nos dimos cuenta que eso digamos que pasó y toda la fantasía que generaron los compañeros también la debería haber generado en ellos en los muchachos porque ellos no tomaron más contacto fueron rehenes además fueron rehenes o sea a su mejor amigo le tuvieron que poner Oscar le tuvo que poner un fierro en la cabeza y le tenía las manos porque no podían arriesgarse a que el tipo le pegara de rambo de héroe no sé qué e intentara desactivar algo estaban armados eran guardias ellos armados en el 72 que era que agarraban el arma lo metían en un cajón y se ponían a tomar mate no es que había digamos no había tanto choreo entre camillas entonces eran los tipos que tenían que estar ahí porque en definitiva era un banco y estaban ahí eran empleados pero estaban armados no sabían disparar entonces el tema de reducir a sus compañeros de guardia con los cuales compartían los taxis jugaban junto a la boleta de quiniela iban al sindicato discutían política morfaban todo a ese tipo que como yo a Crismapur le pongo un fierro en la cabeza y digo te tengo que encadenar acá al costado no lo va a tomar bien probablemente bueno eso es lo que sucedió digamos en los hechos así que bueno queríamos ver esa riqueza y bueno ellas habían descubierto que lo que existía era algo que se llamaba Club Banade que digamos el banco no existía más pero sí persistía todavía el Club Banade en Olivos un club con canchas con parrillas etcétera que había jugado en la primera de rugby de algo había tenido alguna importancia en la bola de polvo y bueno lo que decidimos fue ir a hacerle la entrevista a este empleado que fue parte de esa noche de la noche del robo en ese mismo lugar o sea lo citamos ahí le hicimos una entrevista sin decirle nada claro lo mismo sin decirle que estábamos haciendo le dijimos que éramos que estábamos haciendo para televisión un programa sobre grandes robos de la Argentina y que bueno que queríamos entrevistarlo por eso y por supuesto nunca le dijimos que estábamos en contacto con Oscar ni con el Turco ni nada hicimos toda la entrevista preguntándole sobre los hechos y sobre la relación que él tenía con los compañeros después aparecieron otra gente que estaba ahí que los conocía no sabíamos decir esos son los hijos de puta que nos pusieron un fiero en la cabeza o nos iban a decir eran bar no sé teníamos la menor idea de lo que te iban a decir bueno por suerte pasó bueno es que va la película después no vas a ir tenés que pagar los ocho pesos el hecho bueno que tomamos ahí para que ya porque es interesante porque fuera de crítica me acuerdo de Ana Couture una compañera que hace mucho que nos dice bueno hay que ver si lo de las cámaras ocultas es ético que bueno el gato retomó recién las dudas y nosotros teníamos una idea una de las formas de traerlo era utilizar alguna de las herramientas de la TV basura o esa TV sensiblera o de putones y nada y alguno de los elementos de ese formato que le son muy muy comunes a la gente tratar de traerlo entonces se nos ocurrió algo parecido apropiarnos de eso y darle otro sentido completamente distinto de ahí lo de la cámara oculta que tenía la idea digamos de mostrar de una manera graciosa los prejuicios que tenían los actores sobre la época o el desconocimiento o el conocimiento y confrontarlo y se nos ocurrió algo parecido a lo que era sorpresa y media o sea llevarlo a este tipo de lugar donde se encontrara con estos muchachos que no veían hace 40 años había dos problemas que en realidad eran muchos más pero los dos tenían un infarto ese mismo año hacía poco entonces estábamos ahí digamos dudando bueno esto no es una situación extrema después reflexionamos bueno como se ha jugado la vida de estos tipos la vida no creo que por una boludez como esta se muera y de hecho no sucedió y bueno se encontraron digamos y fue y tuvo una onda franco bañato pero en otro sentido no que te encontró una tía que no ve porque qué sé yo sino una cuestión que la cual fue un hecho político y una decisión política que debía la separación esto es lo que yo le digo de resignificar los formatos que tienen que ver con la TV basura lo que la gente ve todos los días y que pueda ver que no es una cuestión del formato sino una cuestión de la ideología que está detrás de la narración con respecto a lo que hablábamos antes del archivo en las películas anteriores nuestras el archivo era como un apoyo de lo que se iba diciendo de alguna manera se ilustraba lo que se iba diciendo acá me parece que el archivo también es un dispositivo en el caso por ejemplo de los noticieros ahora vamos a ver un fragmento también cómo funciona el disparador para algunas cosas el noticiero o el informe de Glazer o inclusive esto que decía Fer de los empleados encontramos un noticiero donde los empleados donde hay un tipo de la tele que le va a preguntar directamente a los empleados si saben algo de los que afanaron de dónde están o algo y los tipos se hacen los boludos dicen no no sé nada o sea por supuesto hay una línea que eran malandras que eran malandras profesionales que habían traído gente del estudio toda una serie de mentiras que monta la burguesía y mucho más cuando hay dictadura y después todavía no había ley de medios esto es una ironía en el 72 entonces bueno es muy duro lo que dicen todos los medios de ellos que ya eran malandras que estaban en el afano y cuando van a tratar de que los empleados digan algo de eso en ese material que encontramos de archivo ¿los conocía? no no le dicen o sea le cortan el rostro de una manera tajante los compañeros como que había toda una cuestión de solidaridad de clase que ya se veía en el mismo material del enemigo en el sentido de que nadie iba a hablar mierda de los compañeros que habían hecho eso y que la mayoría en un punto los admiraban y se notaba en esa mera actitud porque sobre todo nosotros que sabemos que eran recontra conocidos del equipo de fútbol eran cercanos a los delegados habían ganado la lotería eran unos personajes del carajo dentro del banco todos los conocían nadie podía decir ¿el tipo los conocía? no me siga mirándolo al tipo cuando podría haber figurado tenerse un minuto de hablar mierda en la tele y toda esa gilada el tipo nada se queda callado como si fuera un compañero de los chabones que en realidad era un bancario cualunque no era tampoco y es interesante por esto porque también nos da la oportunidad de hablar de los medios dentro de una película que habla de un choreo y de un grupo militante de una organización militante bueno también nos da la oportunidad de meter el tema de los medios y de cómo los medios reflejan esos esos asuntos y cómo la misma organización tenía un equipo armado para contrarrestar esto aunque sea de manera mínima pero bueno Glaser estaba para eso hacía los informes justamente para eso si quieren vemos el fragmento del informe justamente donde son cosas muy ricas que después para no usar por ejemplo ese mismo día y estaba en el material gráfico al final no lo usamos fue las conversaciones de paz en Vietnam entre Kissinger y Ho Chi Minh o no sé cuál de los líderes de los líderes cosas fue el domingo sangriento que mataron como 40 tipos de lira en Londres o sea el mundo era un quilombo tal ese mismo día y eso estaba reflejado en los medios toda la la famosa guerra fría que era bien caliente en el tercer mundo en este caso en 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 Vietnam y también todo eso ni siquiera lo tuvimos que usar no lo pudimos usar no pudo usted así hay un montón de cosas hay un montón de cosas al otro día de este choreo que por supuesto ocupó todo las primeras imagínese fue 29 de enero 29 de enero nos pasó una porona se afaran 400 palos de un coso eso digamos fue mucho mucho metraje incluso en dictadura y cuando era un golpe contra dictadura que de alguna manera censuraba no de alguna manera de una manera bien clara pero bueno tuvo que salir por el peso que tenía como noticia y al otro día lo agarraron a Robledo Puch el ángel de la muerte famoso y un tipo que había matado un montón un criminal serial un asesino serial y bueno eso como que alejó bastante de la primera plana a una cosa como esta que dada en enero en este país es algo de lo que no se deja hablar hasta fin de marzo pero en una época como muy 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 vertiginosa en cuanto a hechos políticos y nacionales e internacionales y tal vez eso no se puede mostrar pero si se puede mostrar como trató la cosa el noticiero como lo vivieron los compañeros y como lo trató Blazer y como se demuestra que si bien miles y miles de tipos vieron en el noticiero en su momento y muy pocos vieron el informe de Blazer hoy se lo puede ubicar artísticamente en un lugar distinto bueno lo vemos vemos un fragmento este es el segundo o tercer fragmento que se trabaja con ficción ya el espectador está avisado se trabajaron seis fragmentos en ficción este es uno el ejército revolucionario del pueblo informa comunicados números 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al consul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario al pueblo ¿qué van a dar hoy? es el informe sobre la acción del Swift recién salidita del laboratorio ¿cómo se las arreglan ustedes para copiar esto? ¿lo haces en tu casa? no algunos del grupo trabajamos en la televisión y bueno y ahí colamos algo siempre hay un compañero que no pregunta ¿ya tuvieron contacto con la dirección del partido? sí, sí estamos en permanente contacto de hecho el grupo de cine trabaja como una célula con responsable político y todo ahora después de lo de Cordobazo tuve la oportunidad de charlar con la dirección del partido y el mismo Santuccio me alentó incluso citó a Lenin que viste que con el asunto de la propaganda para Lenin era muy importante claro, claro, claro el cine para nosotros es un arma pero no es un fusil ¿eh? no, no claro que no no es un arma militar es un arma de contrainformación para la base claro fijate vos que la gente lee cada vez menos y mira más televisión y eso va a ir en aumento por eso tenemos que estar preparados bueno ya el espectador está avisado digamos de que está este juego entre la ficción y el ensayo y el ida y vuelta con los protagonistas y ese ida y vuelta se da y los ensayos se dan en el mismo banco el espacio que se ve ahí es el banade mismo sí, eso que era una cierta de producción eso, ¿no? porque era muy difícil conseguirlo tuvimos el orto de que estaba desocupado y bueno pensaban ahí hacer un una cosa que ahora hicieron que es sobre los DNI y es algo que depende del Ministerio del Interior ¿no? y en ese momento todavía no lo habían habilitado estaba medio desocupado pero claro estaba en la eje del Ministerio del Interior a media cuadra lleno de milicos policías de todo tipo y factor así que fue bastante bastante complicado bueno Alejandra hizo la la gestión y se consiguió el lugar entonces lo usamos para ensayar ¿no? además para meter a los viejos por primera vez ahí adentro después lo vamos a ver en un momento para digamos que los mismos actores se dieran cuenta de la magnitud el edificio es impactante el edificio era el Banco Alemán la Embajada Alemana después fue el Banco Alemán en plena época de los nazis hecha con mármol y la concha la época del Imperio Alemán ¿no? después eso se convirtió en en el Banco Industrial por Perón y después bueno con los desarrollistas se cambió el nombre a Banco Nacional de Desarrollo ¿no? la idea de Perón era promover la industria la pequeña industria que se yo ya en la época de los milicos era un banco para los negociados de las grandes empresas monopólicas ¿no? que eran las que estaban en el poder en el 72 ¿no? entonces algunos de esos elementos también queríamos mostrar pero sobre todo bueno que dudamos incluso de hacer las películas las escenas de ficción pero después decidimos hacer Files Sexto de Dobby y sobre todo para tener dos texturas la de los ensayos que eran muy interactivas con los viejos o sea los viejos hablaban todo el tiempo y intervenían y las otras donde se suponía que los viejos iban a estar un poco más pero al final los viejos se terminaron un poco por nosotros y un poco por ellos también porque ya estaban muy integrados el proyecto metiéndose a ser parte de las cosas entonces decidimos bueno que un tipo hablara y el otro le contestaba en el banal o le contestaba a uno de los viejos en lugar de los actores empezar a mezclar eso tratando de buscar la mejor la mejor respuesta y tratando de que se dé este ir y venir todo el tiempo del ensayo a la apuesta a los actores verdaderos los protagonistas verdaderos que eran los viejos y decidimos seleccionar seis seis momentos que son que son un poco más porque algunos se parten en dos locaciones por ejemplo el momento que él le dice a la mujer que se tiene que ir a Chile y no le puede contar qué es lo que pasa para también meter cuestiones que dramáticamente más allá que te interese o no te interese la política son muy dramáticas vos le tenés que decir a tu esposo agarrá al nene y andate a Chile y no te puede decir por qué o sea es como una situación en sí misma tiene un dramatismo del carajo ni hablar si sabiendo que pertenece a una organización armada lo más probable es que la mujer creyera que iban a ser algo muy sangriento como matarlo al anuncio o alguna cosa donde el tipo se estuviera jugando la vida y le están diciendo agarrá al pibe y andate a Chile y espérame allá vas a ir todo bien imagínense esa situación en la cotidianeidad de una pareja aunque fueran digamos revolucionarios convencidos que yo entonces tratamos de reconstruir todo ese dramatismo lo gracioso es que lo reconstruimos como se nos cantó el culo y después cuando ellos lo supervisaron más o menos sí, sí más o menos así pasó como si nosotros hubiéramos escuchado lo que había sido esa discusión cuando le dice y dividimos en seis escenas a hacer cuando toma la determinación que es esta de hacer la operación el taxi cuando el partido se entera de que estos trabajan ahí tienen esa posibilidad y que un poco también es una excusa para mostrar cuál era la situación que el partido crecía se afirmaba pero que a la vez toda la dirección ya estaba en cana era una situación que por un lado venía muy bien políticamente pero que por otro lado venía muy dura militarmente o sea, venía con acciones muy interesantes importantes como esta del cónsul inglés que se secuestró en el suizo y se canjeó por mercadería y otras situaciones en las que habían caído compañeros que estaban en cana algunos habían muerto bueno, una situación compleja donde hacía falta recursos donde los que estaban dirigiendo eran cuadros ya intermedios con menos experiencia bueno, una situación compleja y la idea era que la reunión era el taxi era mostrar el taxi mostrar cómo se hacía esa reunión simulando mostrar cómo era la vida clandestina y mostrar que era posible que este tipo responsable se enterara ahí que los tipos laburaban en un banco cosa que se entera ahí y ahí deciden estudiar la cosa y después el momento bueno el choreo en sí mismo digamos que se hace ese sí se hace en el Banade porque ahí justamente es donde primero lo hacen todos los actores y en un momento en lugar de aparecer los actores aparecen los viejos y los ve el otro muchacho se da este proceso que les dije de sorpresa y media donde bueno se completa toda la cuestión en el diálogo con este viejo compañero pero también hay ficción y después lo del cine que es parte de la otra que era una forma en que Beba y el Turco iban al cine y veían las escenas que nos interesaba que vean de Espartaco y lo de Cuba y lo de Cuba que es la escena final ya los tipos habiendo zafado en Cuba se reencuentran con Santuccio y hay una especie de balance político de la acción para qué sirvió y un poco qué fue de ellos que se entronca con el final donde hay algunos cartelitos donde más o menos detallan qué fue el devenir de ellos después tener el Banade también nos daba la oportunidad de otra vez meter algún tipo de dispositivo emocional en este caso con los protagonistas la primera vez que vamos con los protagonistas del Banade le dijimos que no teníamos permiso para entrar porque sabíamos que íbamos a hacer más de una entrada con ellos entonces necesitamos distintos registros de ellos dentro del banco que para el espectador vuelven ellos habían vuelto pero para el espectador va a ser que vuelven 40 años después ellos habían vuelto porque habían hecho algún trámite de DNI o algo por algo habían vuelto pero la realidad era que dentro de la película ellos hacía 40 años que no pisaban ese lugar o se lo habían dejado inclusive Oscar deja el taxi digamos el taxi que manejó durante todos esos años no le arranca ese día o sea por eso en el archivo no sé si ahora lo vamos a ver de vuelta pero en el archivo se ve que está el taxi ahí parado a la puerta del banco porque no le arrancó ese día justo no arrancó uno dice que porque no tenía nafta bueno no se sabe bien por qué pero la cuestión es que quedó abandonado ahí el taxi entonces era volver a ese lugar 40 años después en ese sentido también me parece pensar esto ¿no? bueno ¿cuáles son los mejores lugares donde puedo entrevistar a alguien? o sea ¿qué lugares me va a dar un tipo de registro que yo necesito? o sea no es lo mismo haberlos entrevistado a ellos no sé en La Habana como lo entrevistamos a Oscar o haberlo entrevistado con un telón negro que también lo hicimos eso hay unas entrevistas hechas con un telón negro donde hablan digamos por ahí más distendidos contando los hechos con más alegría y este otro registro que vamos a ver ahora que es ya entrando al banco y bueno volviendo después de 40 años reencontrándose con esos espacios y volviendo emotivamente al momento del robo ¿no? es una puesta en escena y una puesta en emoción ¿no? una cosa similar a la que les comentamos que hacía Patricio Guzmán en Chile la memoria obstinada ¿no? que le hacía una entrevista a uno de los defensores de La Moneda con un con un telón negro que evidentemente vos ves en la casa o ves en un lugar donde el tipo se siente muy cómodo donde recuerda ese hecho hecho trágico si no hay ¿conocen que fue el bombardeo de La Moneda ustedes casi todos? bueno igual les comento por las dudas pero no les creo bueno el 73 11 de septiembre Pinochet asume el poder en Chile y antes de eso bombardean la casa de gobierno que es el Palacio de La Moneda donde estaba Allende y treinta y tantos defensores de su guardia personal resistiendo con fusiles aviones tanques todo esto y se la bancaron como ocho horas fue un combate bastante prolongado para la diferencia de armamento que hay porque bueno obviamente el milico es cagón por naturaleza y los compañeros supongo que hicieron todo lo que pudieron pero el tipo en realidad lo que le pasó ahí fue que no solo que fue precios sino que se le se le murieron los mejores amigos era el día que se iba a casar el chabón ese día a la tarde se iba a casa el 11 de septiembre tenía turno en el juzgado todo esto lo cuenta con el telón de fondo de una manera graciosa de una manera a modo de comedia era el día que me iba a casar y casi fue el día de mi muerte jajajajaja lo contaba porque estaba en un lugar distendido ya el tipo lo trabajó mentalmente no se va a deprimir cada vez que hable del tema te lo va a contar tratándole de sacar no te va a contar como vio volar la cabeza un compañero a dos pasos sino te va a contar los elementos más tal vez más graciosos dentro de esa tragedia o como él logró trabajarlo claro y después de eso Guzmán lo lleva al palacio de la moneda y le dice lo hizo meter como miembro del equipo de filmación y el tipo está re paranoico con el gozo y lo mira así y cuando pasa un burócrata ya en la época democrática con una carpeta y que yo el tipo baja la voz y lo mira o ves que es un tipo de barba que va con unas carpetitas por ahí que no pasa una mierda pero el tipo igual está él digamos emocionalmente en un lugar ¿no? muy importante entonces la idea es un poco habiendo conocido eso y habiendo tenido tantas como dice él entrevistas en lugares controlados era ver bueno ¿qué pasaba? si lo llevamos ahí decimos hacer lo mismo decirle bueno mirá acá no se sabe no hay autorización no hay esto lo otro que generarle un clima de intranquilidad en realidad nosotros sabíamos que estaba la autorización que estaba todo bien que los caras que estaban ahí estaban para facilitarnos las cosas y en ningún momento ni para espiarnos para ver qué carajo estábamos haciendo a nadie le importaba una mierda ya no era más un banco con un depósito de carpetas viejas que a todo el mundo le importaban un carajo así que bueno no existía nada de eso pero no le dijimos ni que cine que no y ellos lógicamente con la mentalidad clandestina que tienen enseguida digamos determinaron que no era bueno tarabar mucha relación con los barrios y todo eso entonces en el acercamiento hay todo un clima emocional de ellos no solo de llegar a ese lugar sino también de esto de tener que hablar disimuladamente había sido la muerte de Kirchner el día anterior y había un clima bastante especial también en la calle estábamos a dos cuadras de la Casa Rosada además filmando entonces eso también me parece que le dio un giro distinto había bombos quilombos pasó ¿qué pasó? el cortejo claro ¿el cuerpo pasó? porque el cuerpo fue de Casa Rosada por Paseo Colón que era por allá que era la parte de atrás del banco o sea que había una ventana que quedaba ahí hasta el aeroparque ¿no? y ahí se fue hasta el aeroparque hasta el aeroparque entonces pasaba gente y gente y gente está lleno de carteras una situación así total casualidad por supuesto eso no se pudo de pena que murió quien dijimos vamos ahora ya estaba arreglado todo estaba en el guión bueno no estaba en el guión bueno bueno vemos ese fragmentito tiene otra escena por eso van a ver que está medio cortada y y y y y y y y ¡Gracias! Estaban todas las oficinas de cobro, acá estaban los cajeros. Lo que te quiero decir es que era grande. Claro, aquí estaban todos los cajeros. Bueno, ¿qué tal? Estamos con una filmación, ahí está todo el permiso. Ahí están los responsables y todo eso. Un rampa a la boda. Ahí estaba la gerencia. Pero bueno, está igual, ellos no van a sacar con una ni nada, está igual. Está igual. Está igual, los mostradores están iguales. Yo un día me limpié todos los techos de ahí arriba. Sí. Tiene como una escalera. Ah, sí, yo nunca fui. Del lado de adentro, que corre de un lado para otro. Pero peligroso, Flaco, eso. Entonces, se me cayó un vidrio. Y de ahí, son así, son durísimos. No sé, estaba viejo. Y había que limpiar. La verdad tiene una mugre tremenda, pero... Sí, claro. Entraba la luz natural. Me enfoca para aquel lado, donde estaba para entrar el tesoro. Allá, en la esquina, en el rincón aquel. Donde está el matafuego. Y enfrente tiene la escalera. ¿Me entendés? Donde estaba el tesoro. Tierra Negra. Tierra Negra. Bueno. Se lo robaron al golpe. ¿Qué? Sí, no, al golpe. No, eso es lo que voy a decir de robar. Yo creo que no hay que ser soberbio. Uno ha visto mucho cine. Y hay que... Yo creo que los proyectos que dan cuenta del cine que uno ha visto y que pudo tomar, o que cuestión narrativa quiere de alguna manera imitar o contradecir de alguna otra obra que ha visto, siempre suma un proyecto. Bueno, yo a vos te dije con el del Che, y creo que fue bastante definitorio, que lo primero que tenés que hacer es ver todo lo que se hizo. Sobre todo cuando trabajás con algo como eso. Él, Che, hizo larga vida. Una ciudad que murió a los 39, creo. Pasó por situaciones tan distintas como estar al pedo un año encerrado en Praga, estar peleando en el Congo, salir disfrazado de ahí, meterse en Bolivia, hacer la revolución. Todo eso, sí o sí, y más el icono en que se convirtió, genera 100 películas seguro. No quiero saberlas siempre. Por lo menos las cuatro, cinco, seis, siete, ocho más difundidas, sí o sí cuando uno escribe un proyecto tiene que dar cuenta de que la ha visto. Porque lo primero que uno se pregunta, bueno, a ver por qué. Hay otra película de hecho. Hay muchas muy buenas. Si luego con el noticiero prestande atención cuando dice habría sido el Starks y que habría sido el tipo, habría sido el tipo, lo único que era concreto era el aspecto terrorista subacido. Claro, sí, sí. Sí, después hay un momento donde nos muestran las fichas, donde también más o menos dicen más o menos lo mismo. Nos muestran las fichas, dicen, bueno, acá está la ficha de Ángel Abus, que figura llamativamente como ausente sin aviso. Claro. Los dos figuraban en el día ausente sin aviso. El tipo lo repite con cada uno, los muestra y dice el nombre, apellido, y dice, estos serían los delincuentes, los terroristas que habían entregado. No sé qué carajo usan. Sí, pero bueno, el lenguaje era el lenguaje macartista de la época. Y a la vez también un lenguaje abrían, podrían, serían, estarían, ¿no? Como que todavía eran un poco más benévolos con el posible delincuente. Después se tornó mucho más indicativo. En esa época como que todavía había un, hasta que se demuestre lo contrario, la gente inocente. Después ya se fue perdiendo eso. Pero en el 72 todavía algo había. Y lo podés sacar del mismo discurso de los medios, ¿no? Pero... Sí, perdón. Por los micrófonos. Bueno, nosotros decíamos ahora... Esto es un poco lo que teníamos para decir. Ah, una cosa de esto también, la música, ¿no? Que también fue un laburo que fuimos desarrollando a lo largo del proyecto. Desde la música de tambores que hay al principio. No sé qué es, Bonnie, ¿qué es esa música? Una música de tambores que encontramos por ahí. La que estaba en el tráiler. Son golpes en los... La del tráiler. Bueno, hasta llegar a esto, que en realidad... Tuvimos que hablar con los sucesores de Steve Ray Boga. No, no. Mandaron acá. En realidad, el primer montaje lo hicimos con una especie de tango moderno que es un tipo que es un tipo que se llama River... Uy, se me voló el... Bueno, un bandoneonista que... Un tipo que estaba a mitad de camino entre Pichuco y Piazzolla, ¿no? O sea, una mitad de... Rovira, Rovira. Rovira. Un tipo que hace tango moderno de los 70. Y nos tiraba como muy... Un poco melancólico, digamos. Nos tiraba algo... Por más que era moderno y todo, nos tiraba algo que tenía más que ver con... Con los... Con los militantes, con lo que a ellos les gustaba, ¿no? Porque a Oscar le gustaba mucho Rovira... Y hay un problema central, que digamos, era... La edad. Los tipos son muy, muy vitales y todo. Pero no dejan de ser los viejos chotos, con todo el cariño, ¿no? Entonces... Tienen toda una forma de contar. Muy, pero muy complicada. Muy larga. Y si vos a eso lo subrayás con tango, queda lo que ellos escuchaban cuando eran jóvenes. Queda como una cosa demasiado melancólica, ¿no? Viejos evocando su juventud. Aunque entra en heroísmo su pasado, su presente y todo. Muchas veces uno adquiere con el tiempo, se va volviendo plomo. Algunos ya somos de movidas, plomo. Pero otros, además, se les va acentuando con el tiempo. Entonces, si está todo contado desde ahí, se torna para alguien joven, acostumbrado al ritmo más. Entonces, bueno, ahí decidimos, acá lo que hace falta es pescado rabioso. Es la música que en el 72 reventaba. Yo me acordaba de la película Buenos Aires Rock, que uno ve a León cantando a hombres de guerra y de pronto aparece pescado rabioso. Y dejó una patada en las pelotas, ¿ves? Una cosa. Musicalmente, un sonido terriblemente por fuera y por encima. Tanto ellos como Manali, algunos otros, hacían algo que lo escuchaban. A ver, seamos realistas, ¿eh? Veinte mil, treinta mil tipos lo escuchaban en estos países. No es lo que es ahora el rock ni nada por el estilo. Pero era evidentemente una música altamente de vanguardia y que, por supuesto, se fue extendiendo. Y hoy día yo creo que llega mucho más arco social de lo que llegaba en ese momento. Pero era la vanguardia del momento. A ellos no los atravesó. Tal vez por su origen prole, barrial. No llegaron nunca a tocar con ese mundo del rock, que era algo muy barrio-nortezco. Y eran más grandes que los militantes. Eran un poco más grandes que los militantes. Un poco más grandes también. Un poco más grandes. Exactamente. Y ellos tenían treinta y tantos, unos veintitantos, otros treinta y tantos, casados ya con hijos. En un río barrio. No era algo que les llegara naturalmente al rock and roll, ¿no? Encontramos una peli musicalizada por Manal, que estoy tratando de acordarme cómo se llama. Impresionante. Que es impresionante, sí. Una película argentina. Antes de que Manal exista, se juntaron los Manal a hacer la música de esa película, que ya me voy a acordar cómo es el nombre. Que es durísima, además. Una película durísima. Durísima es lo que pasa, además. Se tiene cero caretas de cine argentino de la época y formalismo y eso. Es una película terriblemente experimental, donde el lenguaje es crudísimo. Parece una película, tal vez de lo mejor de la novela A o algo de eso, ¿no? La imitación del lenguaje yankee, rápido, cortante, del cine clásico yankee, pero atravesado por, sacándole todas las cuestiones moralinas y todo eso que tenía el cine yankee de la época. Lo cual da un lenguaje muy fuerte y con la música, bueno, del carajo. Y ahí empezamos, encontramos un tipo que es un guitarrista de los años 50, yankee, que había sido, la canción más conocida de él había sido prohibida porque incitaba a la violencia, un instrumental, o sea, único en el mundo, se llama Rumble. El tipo había sido, estaba en una lista negra porque había compuesto esa canción. Es el tipo que compuso después la música de Batman. Bueno, entonces musicalizamos de vuelta todo con discos de ese tipo. La música de la serie. Claro. Que aparece también, la encontramos por Los Sopranos. En el primer capítulo de Los Sopranos aparece el tipo tocando. Bueno, no aparece, aparece la música de él. Ahí fue que lo conectamos. Y bueno, ahí fue que nos conectamos con el músico, un amigo, Jorge Seno, que es un guitarrista que admira, es un tipo que estudió y da clases con Claudio Gavis. Así que era como el personaje ideal para que nos ayude a musicalizar esto. Y bueno, fue también un trabajo de seis, ocho meses de ir, este... No había que explicarle ni lo que era banal ni lo que era persona rabiosa. Y además era un tipo que era ya admirador de las películas que nosotros hacíamos. Conocía a Diablo, conocía a las gaviotas. Yo lo había reencontrado justamente después de 20 años en una proyección de gaviotas blindadas. Así que bueno, fue como encontrar también una persona que se pudiera integrar de alguna manera al equipo y que pudiera aportar desde lo suyo y que no quedara ni sobresaltado ni por detrás. Creo que la música fue un laburo también que tuvimos que hacer para que la película dé una sensación de unidad completa. Porque había tanto fragmento para componer la película esta. Tantas texturas. Tantas texturas que había. El peligro era que nos quedara una cosa demasiado dispersa. Y creo que bueno, todavía no la estrenamos, pero creo que la versión final va a quedar... Va a dar la sensación de unidad, por lo menos... Fue como el huevo de la tarta, ¿no? Lo que permitió que se peguen algunas cosas. Porque piensen que ahí hay archivo del enemigo, tanto fílmico como gráfico. Hay archivo desde el punto de vista del ERP. Lo de Glaser. Lo de Glaser. Hay actores actuando. Hay actores ensayando. Están los viejos entrevistados, los viejos yendo. Hay dispositivos. O sea, hay un montón de texturas cruzadas que a veces es muy jodido poner eso en una hora y media y encima dar cuenta de un hecho en sí mismo y que se entiende. Una cosa fundamental que también quería comentar que muchos por ahí no le dan bola, que es transcribir todo. O sea, para nosotros es fundamental tener todo lo que vamos haciendo e ir teniéndolo en papel. Para... Primero para tenerlo en cualquier momento, digamos, en cualquier momento el montaje duró casi un año o un poquito más, inclusive. Entonces, en cualquier momento poder volver a esos papeles, encontrar algo nuevo, algo que se resignificó después de montar alguna otra cosa. Porque ahora me sirve, por ejemplo, esto que decía, lo de la cámara oculta. O sea, no fue revisar de vuelta, ver dónde estaba algo interesante de la cámara oculta que le estaba faltando. Sino que era ir al papel, que por ahí lo están leyendo en el colectivo. O sea, es algo que también te lo podés llevar, lo podés ver en algún lugar. Quiero decir, tener todo bajado a papel. Hay otro hecho fundamental. Que es, digamos, que la escucha que uno tiene en la primera vez está muy sobredeterminada sobre la situación. Donde uno, bueno, tiene que hacer todo un trabajo para salir de la prisa cotidiana, ponerse en entrevistador. Pero hay siempre una serie de cuestiones alrededor de la entrevista. Lo que te pasó ese día. Lo que le pasó al equipo. El momento en que está el proyecto. En qué situación está el entrevistado. Bueno, con quién dormiste el día anterior. Infinitas cuestiones que hacen que vos llegues de una manera, y la vivas de una manera subjetiva la entrevista. Y nunca, después, la visión es lo mismo que vos viste en ese momento. Entonces, es muy importante tener por escrito. Porque a veces, ni siquiera en la primera visión, en la segunda visión vos ves cosas. Entonces, lo ideal es ir ya transcribiendo todo lo que hay por lo que dice él. Cuando uno después va a buscar acá, está faltando más cámara oculta, y uno ya encuentra cuál es la más cámara oculta que diga esto o esto otro. Y uno ya va buscando y encuentra. Mira esto que no le dimos bola. Mira, lo habíamos anotado. Acá está. ¿No? Que cuanto mejor está el proyecto, más te pasa eso generalmente. Lo mismo con lo de la escritura. Nosotros viendo esto, más o menos lo que está escrito es lo que está en pantalla. Es bastante difícil el documental. ¿Entendés? Todo lo que habíamos dicho, más o menos se hizo. ¿Funcionó? Eso sí tiene que ver con la experiencia, por supuesto. Digamos, y cada vez que vas haciendo películas vas, digamos, como acertando más a lo que vos planificás. Bueno. Sí, nosotros, las fotos inclusive de la investigación, teníamos como 300 fotos que las chicas habían ido a las bibliotecas a sacar de los diarios y revistas de la época. También las teníamos, digamos, con la descripción de cada una para saber qué era lo que teníamos, ¿no? O sea, armamos toda una carpeta con todo el material pasado a papel para en cualquier momento ir a buscar, o cuando se necesita algo, volver a eso. O inclusive para el futuro. Capaz que ahora, cuando presentemos la película en el Inca, el Inca te pide que en el DVD haya extras. Bueno, para armar esos extras, también probablemente tengamos que volver al papel. Y además te da como un ejercicio de empezar a recordar, de saber qué es lo que tenés en el material. Porque por ahí hay cosas que hay entrevistas que no... O sea, es lo que decía Fer, la hicimos hace cuatro o cinco años. No nos acordamos exactamente lo que se dijo. Sí, sí. Nos acordamos más que ese día nos dolía la muera lo que se dijo ahí. A eso voy, digamos. Cuando digo, la situación subjetiva, ¿no? Que había en ese momento. Muchas veces te empaña una entrevista. O salir desilusionado y decir, uy, no dijo una mierda. Y después cuando lo ves, te das cuenta que dijo todo. Lo dijo de otra manera a la que vos pensabas que le iba a decir. Y ahí está de nuevo lo que te decía vos de la dialéctica que se está hablando de tu prejuicio y la realidad. A veces ni siquiera te das cuenta que eso sucedió. Y sucedió. Lo ves después en el material, ¿no? Bueno. ¿Algo más? No sé. ¿Quieren preguntar alguna cosa? ¿Ustedes le llenan proyectos? Sí. Acá, viendo las cosas y todo, hay dos cosas que también por lo que cuentan de los tiempos, y la navegadura de las películas, me parece que es una producción que quiere, por ejemplo, lo que es una línea de gran producción, esa es mi plantación, o la cantidad de recursos que tiene, la cantidad de productos. ¿Qué es una zona de lo que pueda guardar dentro de los juegos y todo? Porque, por ejemplo, es una película que es un robusta, la verdad que hay muchos cosas acá. Sí. ¿Qué se lo va a contestar alguien? Lo único que te vamos a decir nosotros, después les voy a explicar cómo lo logramos. Pero era... Nosotros salimos totalmente de la lógica de producción de las 632. Lo que podría hacer un productor con las 632. ¿Qué? Es decir, bueno, agarro 140 lucas, tres, cuatro entrevistas bien iluminadas, no sé qué, un poco de archivo que yo tengo, otro poco de gafán, gasto 40, 50 lucas y el resto lo pongo a la productora para sueldo, pa, 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 pa. Nosotros dijimos, no, acá, como nosotros no sabemos si esta lucha en aquel momento de Oca va a continuar o no, y la experiencia que tenemos es que en 10 años de haber hecho cosas que incluso tuvieron cierta repercusión, hasta internacional, nunca en la vida habíamos logrado sacar un mango, porque creo que hubo un pasaje a Berlín una vez, porque nos seleccionaban el festival de Berlín, y cosas así que te los pagaban después de que terminaba el festival o esto, fue lo único que habíamos logrado sacar en la vida del Inca nosotros. Entonces dijimos, bueno, tal vez con este tipo de ideas que tenemos nosotros, que vamos a decirlo, son bastante controvertidas, tal vez la única vez en la puta vida que vamos a tener determinados presupuestos. Entonces, más allá de la habilidad de algo, de todos nosotros, de la experiencia narrativa que tenemos, que está puesta, que si la tuviéramos que cobrar, capaz que si viene un pelotudo de afuera, capaz que le pido el sueldo o la mitad, ¿entendés? Pero una cosa que hacemos nosotros, decidimos no quedarnos con un mango nadie, incluso pusimos algo más de guita, y de hecho todavía estamos poniendo cada día, ¿entendés? Porque decíamos, esta hagámosla full, ¿entendés? Incluso por encima de lo que el presupuesto da. Era una decisión consciente, sabíamos perfectamente que todo esto, pero, digamos, también sabíamos que si presentábamos una, por empezar no podíamos presentar una vía porque teníamos que asociarnos a, vos sabés, no te he explicado eso, teníamos que asociarnos a otro tipo que nos iba a condicionar, y no queríamos tener ninguna condición ni explicarle a nadie qué mierda era el PRT. Nosotros teníamos muy claro lo que queríamos contar y qué era, y queríamos independencia total. Entonces no podíamos ir a pedir, qué sé yo, esta película, yo calculo que el que lo ve y hace un cálculo y dice costó un palo, 800 lucas o un palo y medio. Y, claro, entonces no, costó lo que costó, pero nadie de nosotros, cobraron los actores, cobraron lo que decían. Todo eso lo va a explicar lo que dice la Asociación Argentina de Victoria, y se discutió de eso, los técnicos cobraron, todos los investigadores cobraron. Y en eso se fue la guita, básicamente. Pero el vestuario, por ejemplo, contratamos una vestuaria, pero es toda ropa mía que soy medio basurero, que estaba en un pozo, y que vengo de los 70. Y si tiramos 20 bolsas de ropa a la mía, la elegí de acá, ¿no es? Si la mía hubiera dicho, che, acá hay que hacer una remerita, así va a ser y vale 20 pesos, eso no entraba. Bueno, yo diría que, bueno, hablen con Ale del tema producción y ella explique cómo encuadra esto de la 140. Dugo, yo había pensado también que valía la pena hacer este como una pequeña introducción respecto de cómo es que nosotros, que somos de dos grupos de cine militantes, con historias muy similares, aunque cada uno, digamos, con su especialización, por decirlo de alguna manera, afrontamos este proyecto, ¿no? Que es un proyecto que para nosotros era muy grande, muy inmenso, porque nos metía en el artificio de la ficción, que no es el mundo del documentalista propiamente, ¿no? Y me parecía que era interesante hacer una introducción sobre eso, ¿no? Es decir, nosotros somos grupos de cine que venimos de una formación, algunos, dentro de lo que es la ficción, más el camino industrial, por decirte. Como en mi caso, que yo estudié en el ENERC, una histórica escuela del Instituto y que solo cuando yo la cursé, en los 90, el camino que te esperaba ahí era trabajar en la industria, en los largometrajes hiperprofesionales e industriales y no había ninguna formación de documental. Después Fernando, que había estudiado en la Escuela de Cine Rosario, pero que venía de hacer otras carreras, también venía de toda una militancia política. Con los años conocimos a Omar, a Mónica, al resto de otros compañeros que, más allá de sus formaciones individuales en algunas otras carreras o experiencias, tuvieron siempre una inclinación muy particular con la investigación, el periodismo. Y, entonces, ese grupo de trabajo decide en función de... ¿Qué me decía? Ah, pensé que se oía. Ese grupo de trabajo, digo, en función de esta historia que nace, como ya lo contaron los compañeros, como producto de la larguísima investigación, que eso se mascaró con el tema de gaviotas blindadas y demás. Bueno, surge la posibilidad de nosotros, como documentalistas, meternos en hacer una historia que está atravesada totalmente por la ficción. Y, entonces, me parece que es importante señalarlo eso a la hora de cómo se encara la producción. Me parece que a ustedes les puede servir. Porque de lo que se trata un poco el seminario es qué le podemos aportar nosotros en relación al recorrido que tenemos. Y, entonces, me parecía interesante colocar esto, esta experiencia anterior al servicio de esta película, partiendo desde quiénes somos nosotros. Qué nos perdimos en el camino, qué tensiones tuvimos que vivir en relación a esto. Me imagino que acá, no conozco, porque no estuve en las primeras clases como fue la presentación de usted, pero me imagino que todos vienen del mundo del documental con diferentes formaciones y demás. Tradicionalmente no es, por más que a uno a nivel particular le pueda gustar, por alguna de experiencia u otra, pero tradicionalmente el mundo de la ficción no es el que nos pertenece. Sin embargo, nosotros veíamos como una necesidad casi política expresar esta historia en términos de ficción. Y pegar un salto, nosotros como realizadores de documental, en términos, pero tratando de que esta historia que reivindica la lucha revolucionaria y reivindica una forma distinta de ver el mundo, que para nosotros no se ha perdido, nosotros la reivindicamos y tratamos de que en nuestras películas esa militancia esté clara, debía, vamos a ver si lo logramos, pero llegar masivamente a otras cabezas. Nosotros tenemos una larga experiencia en cuanto a la exhibición, no solamente la producción, la exhibición de documentales para todo lo que sea el mundo militante y estudiantes, y digamos lo que uno podría caracterizar, entre comillas, un grupo de seres humanos un poco más sensibles y más conscientes de la realidad que se vive. Pero nos parece que es una obligación nuestra, casi un compromiso, no solamente político, sino también estético, tratar de hacer el esfuerzo contando una historia que vaya hacia más gente. Este es el primer objetivo que se planteó con Cere Millones. De ahí lo de la ficción. Planteado eso, ese objetivo te sostiene mucho a la hora de las tensiones, ¿verdad? Porque no es fácil para un documentalista, para un grupo de documentalistas, de investigadores, de gente que puede haber tenido algún tipo de experiencia militante, crear artificios. En lo que es personal les puedo contar que yo huí de ese mundo. Tal vez me tocó mala época. Yo me formé en LNR y era realmente muy poco motivante estar trabajando como productora en la creación de los cortos de mis compañeros, después los largometrajes que trabajé y demás. Casi les diría que pensé que no iba a continuar en el cine. Después en aquellos años fue que conocí a Fernando Kritschmer y ahí surgió la idea de empezar con Cine Insurgente. Y a mí eso me rescató, puse mucho al servicio de la construcción de lo documental, todo lo que había aprendido en la escuela. Y un poco de esta práctica a mí me parece que es interesante para comentársela a ustedes. porque esta película no sería posible si todas esas experiencias no hubieran estado al servicio de este proyecto. No hubiera sido posible porque nosotros no tenemos, el día que vean la película completa, tal vez coincidan conmigo, nosotros no tenemos un presupuesto para hacer esta película que hicimos. concretamente hablando de números, ustedes saben que el premio del INCA ahora es un poquito más, pero en ese momento nosotros sacamos 140.000 pesos que te lo dan en cuotas. Yo personalmente en la parte de producción traté de buscar dinero por otras partes y lo único que conseguimos extra fue 15.000 pesos más porque nos presentamos a desarrollo del programa de Ibermedia. Ese fue el año que el Instituto de Cine, la Presidenta, decidió sacar todos los proyectos de Argentina por un conflicto que hubo con el programa de Ibermedia, que después se subsanó. Pero entonces, como eso no se puede hacer, porque uno se presenta directamente como realizador y no puede venir nadie a quitarte el proyecto. Ella lo hizo, nos llamó a una reunión y explicó que el INCA iba a dar un resarcimiento. Entonces nos dieron 15.000 pesos, a nosotros y a muchos más. Entonces esta es una película que se sostiene desde el punto de vista económico con 155.000 pesos, de los cuales todavía no hemos cobrado todo porque nos falta cobrar la última cuota y cobrado en cuotas, lo cual es imposible. Realmente desde el punto de vista del presupuesto es imposible. Así que esto está sostenido por esa experiencia en cuanto a nosotros y por la enorme solidaridad de la gente que nos conocía, nos conoce y nos acompaña y que fue formando en diferentes momentos parte del equipo. Y eso para nosotros es muy importante porque cada una de las personas que trabajó, si bien se cobró un sueldo simbólico, uno paga ni el 50% ni el 10%, ya te doy, cierro un poquito de lo que hicieron todos. Y eso es, hablando en términos técnicos de producción, lo que se llama costo abolido. Algo que tiene un valor económico pero que está abolido por las circunstancias, pero para nosotros tiene un valor político, emocional y afectivo enorme. El trabajo que hicieron las compañeras de investigación, Romina y la otra compañera, es increíble. O sea, todo un año. Después, y son amigas y compañeras de Omar, de Mónica, de Mascaró, el compañero que hizo la dirección de arte, Elías, que acá está Claudio, que nos está filmando, que lo conoce de años, que había sido alumno nuestro en alguno de los talleres, pero puso al servicio del proyecto toda su experiencia como realizador teatral. También poniendo recursos, poniendo su casa y demás. Entonces, me parece que eso es importante porque a mí en lo personal, como productora, me preocupa un poco lo que puede estar generando la implementación de estos subsidios que nosotros siempre reivindicamos que salieron con la lucha para que no se olvide y no son frases hechas. Nosotros no estábamos en el plan de fomento del Instituto y no íbamos a estar por más que existiera la digitalización en Argentina. El proyecto que tenía el Estado del Inca era otro. Nosotros peleamos que ese lugar existiera en forma permanente. Y como van pasando los años, por ahí se naturaliza que ese dinero va a existir siempre y que hay una manera de producir profesional que nos permite crecer y nos olvidamos de nuestros orígenes, que en realidad sostiene el tipo de películas que hacemos indiscutiblemente. Sin querer darles una arenga, lo que les quiero decir es que todos los planos que uno ve de esa película están sostenidos por mucha gente que puso su experiencia, sus recursos, pero también la ligación a lo que nosotros durante años tratamos de sostener. Cuando no había dinero, cuando no había recursos. Y bueno, eso me parecía que era importante que ustedes lo supieran porque me parece que a la hora de armar equipos, por supuesto que uno trata de sostener lo profesional y trata de buscar lo mejor que pueda conseguir en cuanto a equipo de profesionales para sacar el proyecto adelante. Pero como nosotros nos movemos en este mundo documental que nació en los militantes, nosotros eso no lo queremos perder y tratamos de reivindicarlo todo el tiempo. Después, lo que les digo que me parece interesante es que meterse en el mundo de la ficción y crear artificios, como les dije, trae tensiones todo el tiempo. La primera tensión importante que a mí me tocó ordenarla, se supone que es lo que hace el productor, es plantear el tema del plan de rodaje. Nosotros tuvimos un plan de rodaje de 14 días para la mayor parte de la película, más allá de los archivos y más allá de entrevistas anteriores, que aparece en alguna parte. Entonces, reunir a tanta gente en 14 días simulando lo que es un rodaje de ficción fue complejo para nosotros. Las experiencias eran diferentes, las expectativas eran diferentes y eso hubo que sostenerlo. Y a veces a uno le toca un poco el lugar más desagradable, que es la fama que nos hacen a los productores, pero es así. Porque hay un tiempo, hay un presupuesto y todo esto que les expliqué antes solo se sostiene con un método que hay que llevar adelante. Eso no es propio exactamente del mundo del documental. Por lo cual se nos hace mucho más placentero filmar un documental con otros tiempos, con otras dinámicas hacia las entrevistas, hacia las pequeñas reconstrucciones. Pero esta película tiene muchísimo de ficción y entonces si nosotros no armábamos ese tipo de plan de rodaje la película no salía. Probablemente no lo hubiéramos terminado nunca. Y a mí me preocupaba, era un riesgo que siempre estaba. En relación al equipo de producción, también me parece importante señalarlo. A mí me hubiera gustado tener un equipo de producción formado de años y en general eso no se da en el mundo del documental. Todo el mundo hace desordenadamente la producción porque no hay una formación específica sobre el documentalista en términos de producción. También para eso se contó con la voluntad de todos y la experiencia de todos. Acá todo el mundo hizo producción. Yo soy la productora y protagonista formal, por decirlo, y que creó lo que podría decirse el diseño, el camino. Pero realmente los tres directores trabajaron todo el tiempo en cosas increíbles que normalmente en el cine tradicional eso no sucede y así el resto del equipo. Pero cuando les digo que me hubiera gustado tener un equipo y que no lo tuve, tiene que ver con esto también, ¿no? Con una especie de dispararle a los realizadores al tema más complicado o entre comillas menos creativo que sería la producción. y entonces es difícil encontrar gente que quiera trabajar específicamente en la producción de los documentales. En el campo, en el proceso mismo de cuando estás filmando. De todas maneras, se verificó mucho, por ejemplo, en el tema del casting. Las personas que nos acompañaron en ese momento no comprendían la consigna porque tradicionalmente vos convocás a un actor y le tenés que decir medianamente de qué es la película y para qué es. Y no había manera de hacerle entender en ese momento a las compañeras que estaban que era súper fácil decirle que vos sos un ayudante circunstancial y que no sabes nada. Y eso creó todo un clima que a veces estábamos atendiendo más a la gente que nos estaba ayudando en producción, que no se pusieran nerviosos y que no pasaba nada con no darle información a los actores que los mismos actores. Son pequeñas cuestiones, pero ¿de qué se trata lo nuestro? Que no siempre se resuelve de la mejor manera o nos sale a los productores de la mejor manera, pero nosotros tenemos que resolver el conflicto todo el tiempo y administrarlo. Y es increíble que tengas pequeñas situaciones de conflicto cuando se supone que no lo tiene que haber. Y estábamos increíblemente a veces gastando más energía en convencer a los que vinieron como asistentes que a los actores. Para ponerles un ejemplo, todavía no había empezado ni siquiera el rodaje. Esto era los tres o cuatro días que se armaron para el tema del casting. También empezó a surgir a partir de la convocatoria que no podíamos decidir la frase porque nadie de producción estaba de acuerdo en aquel momento de qué era lo que había que decir. Y era como... Esa dinámica nosotros la tenemos por haber hecho documentales, por haber hecho todo el proceso y por haber hecho también la parte de exhibición. En una cantidad de conflictos donde la gente se enreda en la práctica que nosotros después de tantos años de haber sostenido desde diferentes lugares, diferentes prácticas, la tenemos como muy aceitada. Pero vos tenés gente nueva que está participando con vos. Entonces tampoco lo podés violentar. Cada cual tiene la experiencia que tiene y aporta desde donde sabe. Entonces es un lugar así como un poco complicado. No sé si me siguen, ¿no? Pero viene a cuento de las relaciones humanas, del organizativo de una película y cuando esto está pasando ya en términos de ficción, ¿no? De creación de artificio. Y cuando tenés que sumar un equipo realmente profesional. O sea, nosotros siempre habíamos trabajado con compañeros. Estaban de acuerdo políticamente con lo que hacían y bueno. Y así como Claudio, que no es especialista, está poniendo micrófonos. Y eso era así. Ponía micrófono, uno que ponía, si había micrófono. Fue la primera vez. La segunda vez, en realidad, porque ya habíamos hecho el Camino de Santiago, que es previa, que trabajamos con un equipo tan grande. Y bueno, evidentemente hay cosas que se van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? De cómo mantener la... Y algunas cuestiones que tienen que ser tan militaristas como es el sistema profesional, sí o sí. Por ejemplo, esto de mantener el secreto de un montón de cosas que todo el equipo tenía que saber y no lo tenían que saber. Ni los actores, ni los protagonistas a veces. O a veces no lo tenían que saber los protagonistas. Y si los actores, a ver, no en una parte sí, otra parte no. Y generar eso con 20, 25 personas que trabajan alrededor del fenómeno, entre actores, amigos, investigadores, técnicos, y todo el balurdo que se arma alrededor de eso, a veces se complica. En algunos casos funciona muy bien, como cuando juntamos al testigo con los compañeros, y al testigo al REN con los compañeros, a Romanicio con Oscar y el Turco. Y otras veces, como la primera jornada del casting, no salió bien. Alguna gente ya venía sabiendo que la película iba del PRT. Y fueron problemas que tuvimos en la comunicación con las compañías que no entendieron que eso era fundamental. O sea, que era clave que los tipos no tuvieran la menor idea y que creyeran que estaban yendo a lo que van siempre, que esas publicidades, papeles pelotudos y secundarios, alguna cosa teatral o esto, lo otro. Que no supieran nada del tema. Era la idea y que solo la consigna era la del look de los 70. Sí, no, como señala él, creo que lo más importante para comentarlo a ustedes es que al trabajar sobre el artificio de la ficción teníamos un equipo de 25 personas durante 14 días. Y eso casi nos llevó a puestos. Es así. Porque nosotros no veníamos de esa práctica. O porque la habíamos despertado, porque no la habíamos hecho, porque nunca la quisimos. Y me parece que es importante, si ustedes van a pensar en esta mezcla que hay de documental y ficción todo el tiempo, si van a pensar en armar un proyecto con algo de eso, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Tenerlo muy en cuenta porque nos coloca en otro lugar. Sí, perdón, había gente preguntando, perdoname. ¿Han habido una carpeta en el presupuesto, en el presupuesto y habiendo promesías, ¿no han recibido con el presupuesto del INCA en ese momento? Veía que la película había costado 200 mil pesos. ¿Que no lo teníamos que cobrar? ¿Que la película qué? El presupuesto del INCA era 200 mil pesos. Sí, ahora les comento eso. 200 mil pesos. Sí. Es que esos 61 pesos se aportaron del productor. Tenía dos preguntas aparte, a raíz de todo lo que decías, y esos 15 mil pesos que dio el INCA. Como resarcimiento. Claro. Esos 15 mil pesos en donde entraron, como que entraron, y esos 61 mil pesos, ¿como qué se aportaron? Como trabajo, como equipo, ¿de dónde...? Yo voy a empezar diciendo antes algo que te voy a contestar todas esas preguntas y después te aclaro. Hay un mito que hay que desterrarlo para siempre. El mito es el siguiente. El presupuesto no es verdad, gente. El presupuesto es un verosímil. Uno adapta el presupuesto en función a las ayudas a las cuales se presenta. Después hay un presupuesto real que es el que uno construye de verdad para sí. Pero como te estaba diciendo, acá si le pongo un valor siendo extra a este equipo y miro la película, le calculo que más o menos a precio mercado hoy es una película que vale entre 300 y 500 mil pesos. Si pongo de verdad lo que deberían cobrar los técnicos, si pongo de verdad todo el trabajo que hicieran los realizadores, que a veces eran realizadores, a veces estaban haciendo trabajo de producción, a veces están haciendo trabajo de montaje. Si pongo de verdad los costos, deberían todos cobrar honorarios por cuestiones diferentes. Así cada una de las personas del equipo y así cada una de los elementos concretos, materiales, que a lo largo del tiempo van sumando. Entonces ese sería el precio real de la película hoy por hoy. También era el precio real, pesos más, pesos menos, cuando se terminó de armar el guión o cómo iba a ser la película. Siempre supimos que ese dinero no iba a estar. Y nosotros nos presentamos al Inca con un proyecto donde, como les decía al principio, lo que se acrueba es el proyecto y donde yo tengo que hacer entrar, haciendo creíble que voy a hacerla con 200 mil pesos. Entonces, los famosos 60 mil son aportes por cartas, que eso está permitido en la reglamentación y que uno dice que no son reales. La verdad que sí son reales, porque ellos estuvieron trabajando dos años y no cobrando un peso. Pero también es verdad que son los dueños del proyecto y que es la película que querían hacer. Entonces, ahí se mueven los lugares del dinero hacia otras cuestiones. Si nos preguntamos que en la carpeta... Sí. Pero no es verdad, ¿me entendiste? El Inca tiene 70%, ¿no? Eso me parece que no... Pero es verosímil. Y esa es la clave, que esa es otra cosa importante del tema de producción que les quiero transmitir. Los presupuestos tienen que ser verosímil. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que aproximar medianamente, si uno va a presentar a una ayuda independiente, a cualquier lugar donde no haya límite de dinero, se tiene que aproximar el costo general de la película a lo que sería realmente precio-mercado. Después, en cada una de las ayudas uno lo adapta. Si mañana va un llamado a 15 mil pesos, yo me presento. Claro, no le voy a decir que voy a hacer esta película. Le voy a decir que voy a hacer algo más pequeño. Y presento un proyecto y los requerimientos de esas bases y de ahí saco 15 mil. Fijate que nosotros presentamos a desarrollo de proyecto, que sabemos que el límite era en ese momento 5 mil dólares, una película que ya se estaba filmando. Son técnicas de producción y desarrollo. Ahí me estoy presentando con un escritito así que dice que estoy desarrollando el proyecto. Y salgo a buscar la plata. ¿Entendés? Ese es el asunto. Se pone el 70%. El INCAT financia el 70%. Había un problema que decía que el 70% están las plantas, el 30% de los productores en esto. Porque eso es lo que te permiten. Porque... Sí, pero no lo dejan terminar, déjenlo. No sé de dónde aportan ese 30%. No, porque está bien lo que decís. Hay una carpeta aparte que no la circulamos acá porque no sé, no nos dimos cuenta, no sé si otros lo han presentado. Eso tiene que ver con la... Aparte del proyecto concreto de lo que es la historia, con todos los requerimientos formales que te pide el INCAT y cualquier otra ayuda, que son cartas. Entonces, ese 30% faltante está... El INCAT te da el 70% del costo. Ese 30% está en las cartas y en los aportes que pueden ser por equipos o por honorarios. Pero no está en la carpeta porque no pasamos la parte técnica. En este caso es lo que va con la del guionista. Por ejemplo. Los guionistas y directores y... Es lo que se hace casi siempre. Y productor se hace una... No la pasamos, sí. Es verdad que lo podíamos haber pasado. Pero es así como tan simple diciendo yo, fulano de tal, aporto para el proyecto dirigido por tal y producido por tal en mi calidad de... Puedo ser director de fotografía, puedo ser el productor... Tanto en concepto de honorarios. Eso se certifica en el banco porque si no cualquiera podría falsificar. Están pidiendo eso, que un escribano o el banco. Casi todo el mundo opta por el tema del banco porque es más barato. En general ahora es común que todo el mundo tenga una caja de ahorro y el banco te lo da como un servicio que te cobra poco. Entonces certifica tu firma. Y eso es un documento legal. Entonces a uno le parece que es como papel pintado, pero a la hora de la verdad es un compromiso tuyo hacia dos años de tu vida. Así que tan papel pintado no es... No, no pusimos en el proyecto todo lo que es este... No, me parece que va en una sola carpeta que es la original y las otras no hace falta ponerlo. Creo que es así. Igual no se nos ocurrió pasarlo acá, no. Pero es así, es un mecanismo. O sea, la carpeta de Balinka tiene tres, cuatro boludeces más, entre ellas esas cartas. ¿Y una cosa era eso y lo otro, dijiste, eran dos cosas? No, sí, esos 15.000 están dentro de esos aportes... Eso vino después. Vino después. Vino después. Todavía no cubramos 15.000. Vino eso. Estaba dentro de dos. Eso vino después porque el mecanismo que en ese caso sí me lo di yo fue ver de dónde más se podía sacar dinero. No, digo, como si venía del INCA, digo... No, no, te explico. ¿No lo podés presentar como tuyo? No, no, no. No te mezcles porque eso fue excepcional. Lo que eso hice fue salir a buscar fondos por diferentes ayudas y nos presentamos para el programa Ibermedia, que tiene un apartado que se llama Desarrollo. Cumplís todos los requisitos formales y si salís ganador es Ibermedia, España, que te da ese dinero. Lo que pasó fue absolutamente excepcional y único. Nunca había pasado. O sea, el programa de Ibermedia es un programa de apoyos que surgió en el año 97 con el aval de casi todos los países de Latinoamérica y España y la autoridad cinematográfica de cada país, que en este caso es el INCA. Pero lo formal y quien lo maneja es allá en España. Entonces, lo que dije rápido, por ahí conviene repasarlo. Si yo productora o ellos realizadores se presentan, los únicos que pueden sacar ese proyecto son ellos o yo la productora. ¿Qué pasó? Un problema político muy importante que hizo que la autoridad cinematográfica de Argentina dijera, por un problema que se dio en cuanto a las dos reuniones anuales que hacen, en la última, apretaron a Argentina como país y a Brasil como país para que pongan más dinero. Y Masure, que es la presidenta, se calentó y dijo, nosotros no vamos a poner más dinero, ya ponemos un montón, somos los países que más ponemos. Empezaron a decir que Argentina siempre se llevaba la mayoría de los proyectos y que los países pobres no podían filmar. Lo cual es un disparate por la mayoría de los países pobres y en general que producen con Argentina o con Brasil. Son como cosas de producción. Entonces ella decide, uno podría decir arbitrariamente, decir, ok, Argentina se retira y me llevo todos los proyectos. Así se termina esta historia. Eso no lo puede hacer ella legalmente. De hecho, nosotros nos enteramos por ella, por el propio Inca y ella que nos llama a una reunión. Porque yo no me puedo meter en la vida de los realizadores independientes, por más autoridad cinematográfica del país que sea, a sacar sus proyectos. Ahí es que surge que el Inca decida por esa decisión política darnos un resarcimiento. Pero no tiene nada que ver con el dinero anterior ni con la resolución. Fue carácter excepcional. Y eso entró al proyecto bastante tiempo después, creo que es como un año después. Y lo usamos en este armado del presupuesto real de acuerdo a la necesidad que teníamos en ese momento. Pero es eso. Eso nada más. Estaba él y después Claudia. Sí. Dos preguntas cortitas. Primero, no hubo ningún problema ni puede haber potencialmente ningún problema con el hecho de presentar para desarrollo un proyecto con el que ya ganaste para producción. No le damos bola a eso, pero es un criterio mío. No, pero buenísimo hacerlo. Me parece. No, es que te contesto sinceramente. Si fuera lo legal y lo formal, sí. Lo que pasa es que como nosotros medio que no creemos en el sistema, jugamos con el sistema. Y sobre la base de eso, si alguien viene le digo, qué mala suerte, me equivoqué. Mientras pase, lo paso. Sí, pero guarda que no es... No, pero no es dentro de las 6. No es importe, es cibermedia. Es otro fondo. Está bien, pero justo en el... No, ella entendió que es otro fondo. Suponete donde el Inca encima lo retira y te da un traslacimiento por un proyecto que vos presentaste allá, en desarrollo, donde el Inca te está dando para producir. Es que se da mucho... No, también... En todo esto los tiempos son muy complicados. Ellos no saben si la película se está rodando. Eso es importante para ponerlo a favor de todos nosotros, los realizadores, los documentalistas. Hay un criterio de reglamentaciones y legalidad, que en general toda la gente que se presenta tiende a ser muy respetuosa de eso. Hasta que un día descubrís que los primeros que no lo cumplen son los que los inventaron. Entonces no pueden salir a controlar a nadie. Vos filmás un convenio con el Inca que dice que en un año y medio o dos, no me acuerdo cómo era en aquel momento, tenés que entregar la película. Resulta que después se toman un montón de tiempo el que ellos quieren, de acuerdo a cómo venga la cuestión en el Inca, para darse la plata. Entonces después, con Ibermedia pasa más o menos lo mismo, tratado a estas cuestiones políticas de las reuniones y demás. Y lo que pasa es que, no creo que en otros países pase, pero por lo menos Argentina, que tiene bastante estructura, no tiene estructura de seguimiento para esas cosas. Entonces no hay manera. Ni siquiera tienen estructura de seguimiento para el programa Ibermedia de últimas afuera, para cosas puntuales que deberían tener. Entonces, pero más allá de eso, yo lo resalto porque es importante conocer muy bien las reglamentaciones para poder romperlas y jugar con cierta ilegalidad en función de lo que los proyectos demandan. Porque si no, estás muy atado a una corrección, que como te digo, los que la inventan son los primeros a romperlas. Y además, bueno, es coherente con la historia que estamos contando. Los tipos que afanaron un banco, o sea, ya de por sí estamos reivindicando esa historia. Claro, es como si ellos hubieran dicho, no, no vamos a robar un banco porque está mal. Entonces, partiendo de eso, de ahí para abajo, podemos hacerlo. Igual bueno, Tino. Nosotros todos somos los más inocentes de todas. Los que hacen esas cosas son los profesionales, hacen mil veces peores. Y la otra pregunta, para terminar de aclarar, en función de lo que veían en el presupuesto y lo que dijeron ustedes, ¿quiénes fueron entonces el equipo técnico compañero que no cobró un equipo técnico? No, sí cobraron. Simbólico, les dije yo. Simbólico, está bien. Que digo, que no hubo que presupuestar en definitiva en base a lo virtual del presupuesto. Decir, bueno, un técnico cobra tanto, etcétera. Y los actores sí cobraron, ¿no? Dejame lo que lo explico yo, Fernando. No, te explico para ser textual. A la hora de la verdad, nosotros presentamos en el proyecto del Inca, ese que anda por ahí dando vueltas, los honorarios de los técnicos, el salario de los técnicos, en un porcentaje de lo que era en ese momento la tabla que SICA manejaba. Después, cuando nosotros ya habíamos filmado la película, SICA dividió los tipos de producciones que había, largometrajes de mayor facturación, servicios a la producción internacional, que son los más caros, y puso largometrajes de segunda categoría. Con ese tipo de salarios del que más o menos se viene manejando todo el mundo de los proyectos digitales. A la hora, la verdad, debo decirte que nosotros a los técnicos les pagamos un poquito más que lo que después el sindicato determina. Particularmente, yo tenía mucha conciencia de que en realidad a la gente había que pagarle un dinero que más o menos nosotros entendíamos que sin que el proyecto se cayera, estuviera contemplado. Lo que pasa es que yo digo que es poco, pensando en todo lo que entregaron y el tiempo que dieron y la especificidad. Pero, evidentemente, nosotros seguimos teniendo una valoración mucho más humanista y acertada que lo que tiene el propio sindicato. Porque cuando yo leí lo que SICA como sindicato había determinado, dije, son increíbles. Porque no todo el mundo pertenece, no a nosotros, yo los incluyo a todos ustedes, los que estamos trabajando cuestiones de bajo presupuesto. Estamos hablando que ahí, de repente, hay películas que tienen un presupuesto de 500, 600 mil pesos, que es muy otra cosa, y le van a pagar a los técnicos por esa tabla que es bastante miserable. Entonces, a la hora de la verdad, igual, nosotros nos acercamos. Bueno, ya te digo, pagamos un poquito más de lo que después SICA determinó. Pero yo digo, y creo que lo compartimos todos, que no contempla lo que la gente dio en tiempo, en entrega y cantidad de actividad extra y material y demás. Esa es la historia, ¿no? Y lo de los actores es complejo para el tema del documental y vale la pena comentarlo también. Como históricamente no hay actores trabajando en documentales, salvo pequeñas recreaciones, el sindicato de actores, que es un sindicato muy particular, que defiende mucho a todos sus asociados, y yo particularmente creo que los defiende bien. O sea, los actores son muy castigados en las publicidades, en los castings, en los largos, eso lo escuchan ustedes. Entonces, es un sindicato que sale a defenderlos muy bien. Sobre la base de eso tiene hasta inspectores que van a los babajes, cuida mucho el tema de los niños, un montón de cosas que son interesantes. Y entonces, ¿qué pasó? A la hora de pensar en los documentales, antes del advenimiento de todo este programa de la televisión digital que trajo las ficciones y las series que ustedes habrán escuchado, no había nada determinado, desde el punto de vista de lo que el sindicato contempla, para producciones de bajo presupuesto, pero que son cine. Porque lo nuestro no era televisión. El sindicato está dividido en los aportes salariales para los actores para cine, para publicidad o para televisión. Y lo que te piden es que presentes el guión, cosa que nosotros no teníamos, lo que teníamos era el proyecto. Y entonces ellos te devuelven un informe según lo que ellos entienden que son los roles. y determinan ellos, de acuerdo a la lectura de un especialista, que ellos tienen por ahí contratado, quién es el protagonista, quién es el segundo. Pasó finalmente que nunca entendía que los protagonistas no eran actores, que eran los tipos de verdad, no entendían que los chicos eran dobles, no entendían la estructura de ficciones metidas adentro del documental. Fue todo una cuestión compleja. Nos hicieron una devolución, un informe de lo que nosotros debíamos pagar, que era absolutamente impagable y que tiene que ver con contemplar que eso no era un guión. Y entonces hay, por ejemplo, catalogados personajes que de hecho no existen en la película, porque eso se cambió. Entonces, finalmente lo que acordamos como posible es que le íbamos a pagar a los actores lo que es la categoría del bolo mayor. O sea, el actor que trabaja más de tres días, aunque no hable, o el que ya hablando, la famosa categoría, eso viene bien de la ficción. Que aunque diga dos o tres palabras ya tiene que ser bolo mayor. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento estaba 890 pesos por día cada actor y nosotros teníamos seis actores. Entonces, para este presupuesto fue tremendo. Sin embargo, bueno, hubo que pagarlo, ese era el mínimo acuerdo, ¿no? O sea, se fueron 20 mil pesos o 21 mil pesos en un proyecto de 140 mil, donde nosotros cada vez que recibíamos una cuota recibíamos 40 mil, ¿no? 41 mil. Entonces, imaginate. Y eso hay que pagarlo taca-taca, porque eso sigue funcionando así. El sindicato de actores cobra en el sindicato y vos no podés rodar, no podés filmar si no pagás antes en el sindicato. Igual nosotros habíamos filmado un par de cosas y, bueno, contemplaron, que como era documental. Entonces es plata rajatable. Y, bueno, es un elemento de producción muy importante si van a incorporar actores a ver cómo se maneja eso. La verdad es que eso hubiera preferido que, bueno, hubiéramos hecho un acuerdo distinto con los actores. Pero esas son las cosas que tenés, como una especie de divorcio entre producción y dirección de la película y donde en realidad lo que prima es lo que decide dirección, porque es lo que es el alma de la película, ¿no? A mí de producción me hubiera convenido, y más con nuestra experiencia anterior, haber vinculado estrictamente al proyecto actores de los... Siento que hay militantes más incorporados a este tipo de práctica y que incluso hasta no nos hubieran cobrado nada. Pero no era la búsqueda, la búsqueda era otra. Y entonces no tendríamos esta película. Lo que se necesitaba era estos actores totalmente despolitizados que a través del proceso tomarán conciencia y esos actores son la representación de tantos jóvenes despolitizados que no entienden cómo un tipo puede robar un banco o a una cosa revolucionaria y no quedarse con un peso. Entonces lo que pasó maravillosamente ahí justifica ese dinero. Es así, tuvo que pasar así. Pero es muy importante estar atento a eso. Por eso no se puede manejar la producción con un criterio economicista. Que eso es una herencia horrible de la ficción. De que todo está catalogado como más barato o más caro. Y nunca se piensa en función del proyecto, ¿no? El que dice que el Herbes de la derecha termina diciendo hasta la victoria siempre, ¿no? En el final de la película. Es como transformación. Ahora, por ejemplo, en Glazer, en Los traidores, todo el mundo laboró de onda. Era mucho más clara el momento, la situación. Era evidente que esa película había que hacerla clandestinamente. No es que cobraron. Era una película para el movimiento y la causa. Ahora, lo que dice ella es correcto. Hay un montón de actores admiradores del PRT de zurdos que podrían haber laborado gratis, pero se perdía justamente lo que queríamos, que no entendieran nada de eso. Y, por otra parte, también tenía algo de producción, el dispositivo, que era interesante, que era esto que les comentaba, que los autores nunca entendieron. Que si trabajan mal, no importa. Era lo que les decíamos. Con lo cual, nos permitía que en esos catorce días pasara lo que pasara al carajo. A diferencia de... Capaz que era una ficción, ¿eh? Capaz que era una ficción para buscar, digamos, la luz, esto, lo otro, extendés uno, dos, tres, cuatro semanas, o un día, o diez horas del rodaje, cosas de acá. Sabíamos que era estricto de tal momento a tal momento, y lo que se diera se iba a dar, porque además teníamos cada una de las seis escenas, por lo menos dos o tres veces rodadas en el ensayo, y dos o tres veces rodadas con la... Teatro. En el teatro con el decorado que había hecho Elías. Que además que era un amigo, y que sabíamos que nos iba a bancar, como bancó la casa, puso un montón de cosas por las que no cobró. Ya habíamos visto obras de teatro de él, y sabíamos que era especialista en eso, en arreglarse con dos o tres elementos que era lo que habíamos visto en Dockville, ¿no? Y cómo generar una ambientación minimalista que nos permita no gastar grandes cosas en arte, pero a la vez con un tipo que tuviera esa beca para eso, porque hay gente que no se puede manejar sin guita. O sea, si tenemos una otra compañera que trabaja, no la vamos a nombrar, pero trabaja en largometrajes y esto, y a un cuarto en dirección de arte le tenés que dar mucha guita para que te haga algo, porque no sabe elaborar de otra manera. Y acá sabíamos que Elías no iba a dar eso, porque habíamos visto obras de teatro donde él con cuatro o cinco elementos, y mucha creatividad había, sin gastar guita concretamente, o construyendo cosas él podía resolver. Entonces cada uno de los elementos estaba todo pensado. Y la actuación, la trampa era esa. No hace falta repetir setenta y nueve veces cada toma, con que él hagan tres o cuatro veces, lo que no importa es lo que digan los viejos, y de estar en llamas actuando, no importa. Va a quedar bien porque, bueno, se va a reflejar eso. De hecho, se refleja. Hay algunos que actúan mejor y otros peor, pero nadie va a seguir diciendo el problema en este periodo son las actuaciones. O sea, no va a pasar eso. Una pregunta. Pero después también... ¿Puedo? ¿Puedo? No, otra pregunta. No, dos cosas. Respecto al presupuesto, la idea original que tenía, la cuestión artística, cuánto son increíbles, tuvieron que resignarle, cuál es el presupuesto, y después en función de esta búsqueda, de no actuaciones, digamos, perfectas, y demás, cómo manejaban las retomas, o qué era específicamente lo que buscaba, cómo manejaban eso. Esa parte artística de la retoma es muy sencillo. Directamente lo que más buscábamos era que pasara algo como para que los viejos intervinieran y discutan con ellos. Se da mucho. O los viejos, viendo lo que hacían, se animaran a mostrar ellos y a meterse. Eso era lo que más nos importaba, mucho más a cómo había sido objetivamente la actuación. Porque además era claro que eran muy desparejos los actores, había algunos con los que íbamos a llegar a un punto y otros que no. Entonces, la idea no fue estremar en la dirección de actores y las retomas eran cinco o seis, más o menos. Uno a cinco sería. Pero claro, también había cinco del ensayo, ya ahí tenías como doce para poner, más o menos, y en función de eso íbamos eligiendo las mejores y cuando estaba en Llama y la Insalvable metíamos los viejos hablando o actuando ellos. Y fuimos construyendo así, probándolo de manera manera. Yo hice dos y después hice las otras él. Pero con esa lógica, poner todas las tomas que hubiera e ir poniendo cada una a pedazos. Y al final después también hicimos otras cosas. Cambiamos. Sí, en esta de Glaser que vimos no se nota tanto. En las otras sí está más la intervención nuestra, él que le hace comentarios a los actores. O sea, está incorporado también eso, como al principio que él explica cómo es la película. La de Glaser... No lo ves, por ejemplo. La escena que él le cuenta, lo que iba a hacer, que se iba a tener que ir con la mina a la mujer del turco, y el turco es un tipo muy de acción, muy cortado y qué sé yo, el tipo le da un beso de Valentino a la mina, al final cuando se despide, y se queda 20 minutos, no 20 minutos, pero un minuto, un minuto y medio franereando, ¿no? Y yo lo dejé de hacer, lo dejé de hacer, lo dejé de hacer, y entonces dije, corte. Y dije, no, mirá, el turco no es así, el turco es un beso y se va, además estaba ansioso si iba en el cine, era un tipo muy de acción. Entonces le damos esas marcaciones, a veces quedaron, damos un efecto gracioso, porque justamente el actor parecía que quería quedarse franereando con la chica, y acariciándose. Entonces esa intervención, que yo digo, no, 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 es un besito, y vos vamos a la mierda, nos tenemos que ir, quedó incorporada, mi propia explicación a la cosa, como para que, en todo el tiempo es algo que ponemos nosotros en el proyecto, en el tratamiento general de distanciamiento, aquello que hablaba Obrecht, de que en ningún momento el público pretenda creer que yo le estoy haciendo creer que está viendo la vida, sino que se dé cuenta todo el tiempo, que todo el tiempo el artificio esté mandado al frente, que Obrecht lo hacía con carteles, poniendo, esto es un barrio proletario, y no había nada en el fondo. O cosas así, digamos, que tenían que ver con que todo el tiempo mandara al frente el artificio. Entonces, por eso, lo optamos, y yo soy bastante histriónico, y era el que tenía experiencia de actuación, además de ella, que no estaba en la parte con los actores. Entonces, poner un poco también esas intervenciones, como decir, bueno, no, acá, guarda, todo el tiempo estamos en una actuación, ¿no? Y ni hablar cuando cortábamos de la ambientación al coso, o hablaba a un tipo y le contestaba a uno de los viejos. O sea, aparecían los viejos en los lugares, fuimos construyendo también todo eso, pero ya estaba planeado que así se iba a hacer, porque teníamos una referencia a Ricardo III. Cero. ¿Qué preguntabas vos del presupuesto este año? No, o sea, había alguna cuestión puntual, cuando hablamos antes, cuando buscaron al Real Banar, de que eso en el Real Banar, si hay algo que no pudieron poner más el presupuesto, tuvieron que reaccionar precisamente en pasajitos, algo que les haya costado dejar afuera. A ver, yo te cuento cómo fue la historia de cómo lo viví yo. Ese proyecto, por eso le aclaraba a ella específicamente lo de la falta de guión y demás. Ese proyecto tal cual circuló, que es el proyecto ganador en el Inca. Cuando llegó la hora de la verdad, yo lo que hablé con ellos es, bueno, este es el presupuesto que ganó, gente. ¿Cuál es la película? Porque acá el guión no está. ¿Cómo van a ser? Y ahí cada uno de ellos tenía una idea sobre lo que soñaba. Pero eso que soñaba iba a estar atado al presupuesto de lo posible. Entonces, es interesante señalar que la cuestión de Doc Bill y la cuestión de Buscando a Ricardo III como soportes de estructura fue una decisión creativa y narrativa, pero también productiva, fundamentalmente productiva. Porque todo eso que ustedes leen ahí se puede contar de infinitas maneras y si tenés dinero lo podés contar muchísimo mejor. Basarse en la estructura de Doc Bill para la puesta en escena es algo muy interesante de lo narrativo, pero sobre todo es barato de producción. Por ejemplo, nosotros pensamos en otra opción antes de que se inaugure el año 2000 reconstruir las locaciones o trabajar con búsqueda de locaciones y tratar de lograr cierto realismo, buscar un bar que parezca de los 70, etc. Y bueno, eso solo, cualquiera que conoce el tema sabe que se va a la mierda una cosa así. Donde hay reconstrucción de EPO y todo eso. Entonces, la conclusión fue, vimos eso y dijimos, bueno, zafamos de arte, zafamos de locaciones, zafamos un montón de cosas que cada una de esas cosas le guita. Lo que dice ella, una dialéctica entre lo narrativo y las posibilidades que te da la producción, que siempre tenés que buscar en cualquier proyecto. No se preocupa. Hay una cosita sola que te cuento, que resignamos, que fue bastante dolorosa, sobre todo acá para Omar, pero bueno, entre las cosas que tenían pensadas era otra, buscando otra textura más, ¿no? Incorporar como una linita que tuviera que ver con la realidad, con la pertenencia de Oscar a Huracán, al barrio y al cuadro de fútbol, por supuesto, y a Parque Patricios. Sobre esa base hicimos la búsqueda de varios bares, de los pocos que quedan, no quedan mucho en Parque Patricios, para hacer una escena donde ellos, bueno, iban a conversar y tener ese escenario. Con eso visitamos varios bares, tratamos de arreglar con algunos de los bares. Finalmente el que conseguimos valía dos mil pesos y llegó el momento en que había que definirlo, porque estas cosas nosotros las teníamos arrumadas, y para cerrarlas. Llegó que se venía dentro de ese proceso de rodaje de 14 días el día del bar. Y Omar acá que lloraba que quería lo del bar, entonces le digo, nos vamos a gastar dos mil pesos en el bar y la plata se iba y se iba y bueno, eso por ejemplo se resignó. A la hora de la verdad, por ahí no hace falta, pero también hubiera quedado muy lindo. No, es que la película empieza con unos carteles que explican la época y eso es lo que se iba a charlar en el bar. Bueno, en realidad ahí va el bar. Pero bueno, todavía tenemos posibilidad de... No, no, no. No, no, no. Se lo vamos a agregar, pero lo vamos a hacer en otro lado. No, y es más larga la historia. Ahí, a la vuelta de la cancha. La historia es que apareció un viejito. Es que había toda una cosa muy interesante en el personaje que al final desechamos por esto que le decía del cambio de mirada. Cuando nosotros decimos mostrar la mirada de los pendejos, toda esa... A ver, Oscar tiene un problema. Oscar está viviendo hace... ¿Cuántos años? Treinta y... Bueno, desde el día del choreo en Cuba. Y el tipo no le dice ni llave, le dice llave, ¿no? O sea, no pegó ni siquiera... Habla como un porteño de los setenta. Es un melancólico hecho y derecho el chabón. Entonces, en todo su discurso, siempre está esto del pasado y del club acá, y todas estas giladas, que nosotros pensamos que se iba a integrar. Pero al final, cuando nos jugamos más por el otro punto de vista, todo este tipo de cuestiones de la melancolía de los viejos y todo esto, como que fue perdiendo también importancia. Y ahora, eso que nosotros pretendíamos ahí, son una serie de cuestiones de información, políticas sobre la época, que nos quedaron que... Te digo, da lo mismo que estén acá los viejos. Porque incluso, ni siquiera se los va a ver, lo vamos a poner al principio de la película, y se va a resolver en off. Van a ser los viejos hablando de la época, con determinada forma, y con frases muy concretas, y ya sabemos que ellos opinan, y que ya a esta altura, con la confianza que hay, más o menos se la vamos a hacer repetir. Eso, que queríamos que surja en una larga conversación, en un bar donde se fuera, se hubiera afuera los empedrados, de fondo de la cancha de huracán, un banderín, un mostrador de alobar viejo, la silla vieja, toda esa cuestión, medio se fueron a la mierda en el tono general de la cosa. Entonces hubieran sido dos lucas tiradas a la basura. Que capaz las hubiéramos tirado, gracias a Dios ya nos llamó la atención sobre la cagada que estábamos haciendo. Pero... No teníamos plata. Hay cosas que se tiran. Hay cosas que se tiran. No hay cosas que hicieron. Hay siempre en un documental hay cosas que se tiran a la mierda. O sea, eso va a pasar siempre. Entonces, es como una cuestión, tal vez muy a diferencia de la ficción, donde en general, es lo que digo, si el guión es sólido, todo más o menos va a parar en la película. De lo que se puede discutir, las retomas, como dice aquel, la primera, la número 12, o si tenemos paseo 22, tenemos paseo 3. Pero, mucho más que eso no se discute. En cambio, acá es mucho más complicado. Es mucho más creativo el proceso y mucho más dialéctico el proceso productivo. ¿Quién quería hacer una pregunta? ¿Quién era vos? ¿Quién quería? Y me pregunta el tema del presupuesto que decía Jorge González. Después, ¿cómo funciona eso con las rendiciones? No le importa, Linca. No. Por suerte, en esta vía, es importante aclararlo. Porque la vía del documental... ¿No te piden los tipecitos de 50 años? No, no. Para, para, para. Es así. Vos presentás, cuando ganás el proyecto, lo que ustedes vieron, el presupuesto, el plan financiero y demás. Se supone, que uno, toda la facturación que va entregando en las etapas, corresponde a las etapas que fue, eh... Sigue haciendo, concretamente. Eh... Eh... La verdad es que flexibilizaron bastante eso, porque Linca no tiene estructura para atender toda la vía digital. Entonces, al principio, los primeros compañeros de DOCA que ganaron proyectos, les rechazaban que presentaran facturas de algo que podía haber sido desarrollo de proyecto en la etapa de postproducción. Después el contador se volvió loco y ya no aguanta más. Entonces, sí, por supuesto, las facturas tienen que ser legales, los tickets informales no sirven, todo tiene que tener número de quit, este... Tiene que ser factura B o C, este... Esos detalles comunes sí, pero no hay un endurecimiento de la reglamentación, que lo podría haber habido, o continuado como lo hubo en el principio, de que todo corresponda con todo. No, no hay drama con eso. Por ahí te piden una carta, ¿no? A veces, que si cambias mucho de rubro, te piden una carta donde expliques un poco... Pero ya no la están pidiendo más. Ni siquiera eso. No, porque la última vez que me reuní con el contador me dijo, no, no, presentá lo que quieras, está. Ya no dan más. No tienen aparato para... Son 200 películas que se están haciendo más o menos. No, me acuerdo, de hecho, que una de las veces que llevé, creo que fue la tercera rendición de Seré Millones, precisamente, el tipo que se llama Guillermo Garma, que es el encargado, el contador encargado y tiene otros asistentes con él, estaba como desquiciado. Entonces, me mandó a comprar el bibliorato. Pusimos juntos el nombre y ya no sabía qué hacer y me decía que iba a volver loco si perdía algo y que estaba asfixiado porque en una oficinita así... O sea, esa también es la realidad del Inca para desmesticar un poco, desmitificar esta cuestión del Inca súper profesional y los otros los que tenemos que estar emprendiendo. y ese es el contador que está a cargo de toda la vida digital en cuanto a los informes después de pasadas las primeras tres cuotas de las tres rendiciones, el informe técnico de cómo... si hay alguna factura que se te rechaza o algo, porque eso sí puede pasar, alguna factura puede estar en discusión. Y ese mecanismo lo audizan en términos de lo administrativo según el dinero que haya en el Inca. Eso también. Porque presentaste en septiembre del 2008 y no pasó nada y después vas al año que viene, este abril del 2009 y te rechazan o te cuestionan para retener el proceso un montón de facturas que antes no. Eso es por el dinero. Si hay calle del Inca, ¿no? O sea, se acabó la guita del año y recién va a la guita nueva en enero entonces empiezan a hacer los pelotudos en los noviembres. ¿No va a ser un problema, por ejemplo, si en una misma etapa digamos, en una misma bota que construís gastaste nomás de un ítem, entonces... No, antes lo hacían, por eso te digo, ahora no. Incluso en esa reunión que él estaba como loco él me dijo, no, no, ya no va más esto. Yo estoy... Antes topeaban los rubros. Vos habías pasado que ibas a gastar quince mil pesos en administración, que es un rubro que corre a lo largo de toda la película. Un ejemplo, te digo, ¿no? Y él antes te lo topeaba. Pero eso fue, como les digo, dos o tres proyectos en el año 2007, 2008, cuando recién empezó la vía digital. Entonces te decía, bueno, ya no me podés traer más facturas de administración, porque ya está. Eso se le fue de las manos totalmente. Y además la propia realidad hace que se vaya de las manos, porque vos mismo vas cambiando la realidad de lo que presentaste. Entonces, la realidad de ellos, más la propia realidad de producción, hizo que no lo sostuvieran ni mantuvieran esa exigencia. El sábado pasado, acá creo que podemos haber comentado, ¿no? De esta instancia, vos aprobaste el proyecto, pero previo a iniciar el rodaje, ¿no? A iniciar el rodaje. Supongo que previo que te bajen la primera cuota, incluso, de poder reescribir el presupuesto, digamos, retocarlo, bueno, en función de... Ya está. Pero no lo están pidiendo ellos. Hay realizadores y productores que lo hacen, pero ellos no lo están pidiendo. Y yo no me voy a poner a hacer un proceso de una cosa que... Nosotros tenemos que estar viendo por nuestro propio interés cómo es que lo vamos manejando en el día a día para presentar un... una supuesta reescritura del presupuesto a alguien que no lo va a leer y que tiene la cabeza quemada con dos mil proyectos. Digo, ya es más personal, yo no le presento nada. No, es lo que decíamos del presupuesto real, porque es el que hay que tener... Ese es el nuestro. El que no se te puede escapar, es el tuyo. Que por eso estaba lo de los dos mil pesos que acá el compañero lloraba, ¿viste? Y lo sigue llorando. Y lo sigue llorando. Además, la historia del bar esa es larguísima, porque al principio conseguimos un bar por 500 pesos con un viejo muy feo, pero muy feo, que tenía intereses muy profundos conmigo. Y eso fue reuniones con el tipo, llamadas... Y Omar diciéndome, bueno... A ver, ¿viste? Es lindísimo el bar, ¿viste? ¡Ah! Claro. Si fuera una esquina empedrada no había ruido. Claro. Se le importaba. Son dos y media, que es un poco el límite que nos habían puesto, y no hicimos break ni nada. Así que yo diría que... Sí, no hicimos nada. Yo pensé que era nuevo. Por... Por hoy ya está. Yo igual voy a seguir participando si queda alguna duda en otros seminarios. O Omar creo que también está viniendo a casi todos. Así que... Nos van a seguir viendo. No sé si alguien quería preguntar algo. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? ¿O le queda alguna duda epistemológica? Bueno... ¿Cuándo le atrenan? Bueno... Esa sería la última parte, ¿no? Un poco lo que les comentaba al principio. Estamos en una pelea por salas y por algún tipo de... de posibilidad de tener una certeza de que si la película la van a ver, va a quedar y todo eso. Bueno... Y estamos ahora organizando un petitorio con Doca y otros compañeros eh... para ver si... si logramos que habiliten un nuevo cine para el documental donde se pueda estrenar esta y otras películas de... de Doca en... en marzo. Pero más o menos para marzo. Y si no, bueno... Seguiremos peleando. Trataremos de ver cómo... en pantalla tanto la nuestra como la de otros compañeros de Doca o que produce de una manera similar o con ideología parecida a la de Doca. así que esa es la pelea ahora. Bueno... ¿Alguna otra cosa? Bueno, los invitamos a todos... a todos... a todos... a todos...